Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por participar el día de hoy en la décimo octava sesión webinar de diálogo salada. Hoy tenemos el gusto de una presentación muy interesante sobre Cabo Delgado analizando la génesis de un conflicto a cargo de Ricardo Benítez y con comentarios de Mirna Rodríguez, quien estará además a cargo de la moderación. Para el día de hoy vamos a tener preguntas en el chat. El profesor Ricardo va a hacer una presentación de aproximadamente 40 a 45 minutos. Todas las preguntas que quieran realizar las pueden hacer vía chat. Luego tendremos un espacio de 20 a 25 minutos para interacciones y preguntas con micrófono abierto y finalmente unas conclusiones por parte de Mirna y cierre de la sesión. Agradecer como siempre a Alada Internacional, que es la casa de esta iniciativa, Diálogos Alada, e invitarlos a que visiten nuestra página web www.aladainternacional.com y que nos también visiten en el canal de YouTube Alada Internacional, donde están estas charlas y todas las demás de la red que son bastante activas. Adicionalmente, aquellos que tengan interés en recibir una certificación pueden escribirnos a Diálogos Alada, arroba, gmail. Agradecer a Lía Rodríguez, nuestra secretaria general y Facundo, quienes siempre nos acompañan y apoyan en esta iniciativa. Y para no quitarle tiempo a nuestro invitado el día de hoy, quiero darle la palabra a Mirna, quien va a hacer un breve saludo y presentación. Y luego, acto seguido, el profesor Ricardo. Entonces, bienvenidos todos y Mirna, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todas y todos y a los 19 participantes que están acá escuchándonos. Antes que nada, pues diríamos, me gustaría de nuevo agradecer la oportunidad y el espacio que provoca Alada Internacional, Alada Colombia y Diálogos Alada, para poder estar hablando aquí de un tema que desde América Latina es totalmente desconocido. No hay noticias con respecto a lo que sucede en esta zona de Mozambique y me parece totalmente oportuno poder presentar y tener el gusto de presentar y compartir nuevamente con Ricardo Benítez, que es nuestro expositor en el día de hoy. Él es profesor, perdón, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es director de la revista Ahora Internacional de Anuar, miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y coordinador del Área de Investigación Explorando África del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Él hoy nos tratará el tema que él tituló Cabo Delgado, analizando la génesis de un conflicto moderno, y pues diríamos un poco, creo que me gustaría solamente introducir, no ninguna idea, porque no soy Ricardo, pero sí creo que es un tema totalmente oportuno, sobre todo analizarlo desde América Latina, justamente como comentaba anteriormente en la presentación de Ricardo, porque es un tema totalmente silenciado, no solamente en los medios, sino también desde los espacios académicos. Es decir, bastante poco, nosotros que trabajamos mucho con los temas africanos, bastante poco se habla efectivamente de Mozambique y de lo que sucede efectivamente en esta provincia del norte del país, y lo que se ha suscitado hace algunos años, llevamos más de tres años con un conflicto que está totalmente silenciado, que desconocemos muchas cosas, que no hay noticias muy fuertes con respecto al mismo, y que bueno, conocer la génesis de cómo se llega esta situación, y que hoy se complejiza, he visto algunas noticias últimas, y sigo considerando que son muy pocas, que hay que buscar, diríamos, un poco con atención para encontrar esa información, de que se ha convertido efectivamente este territorio de Mozambique como un epicentro importante y de impacto importante con el COVID-19, ¿no? Es decir, diríamos que a la difícil situación de inestabilidad en la región, pues también se le suma, ¿no? Perdón, impactos importantes, ¿no? Con el tema del COVID-19, ¿no? Y lo que eso significa. Pues, diríamos... ...ser la oportunidad que Ricardo nos da para escuchar sobre el tema, y estoy totalmente convencida que aprenderemos mucho con su exposición, y pues, sin más, te doy la palabra para que puedas presentarnos el tema. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, Mirna, por la introducción, y agradecer también al espacio de Diálogo Salada para poder explicar un poco y comentar la cuestión de Cabo Delgado, y también, o sea, explorar un poco más sobre las realidades del continente africano que me parece que son muy importantes para lo que es la academia, principalmente aquí en Latinoamérica. El caso de Cabo Delgado trae una oportunidad, me parece a mí, muy interesante para los que analizamos temáticas de conflicto y seguridad, porque, como bien comentaba Mirna, es un conflicto del cual se recibe muy poca información. Entonces, bajo ese aspecto, hay que poner mucho énfasis en todas las metodologías que uno, más o menos, tiene en conocimiento, y empezar también, incluso, a hurgar en otras metodologías que quizás se vinculan más con lo periodístico, como para tratar de invanar ciertas vinculaciones y empezar a arrojar un poco más de luz para definir cuáles son los verdaderos valores, intereses y las estrategias de estos actores que se presentan en este escenario. A su vez, la cuestión interesante que se presenta en Cabo Delgado tiene que ver con el análisis de una insurgencia moderna y que, de alguna manera, el formato quizás en el cual se presenta, dejando de lado detalles muy característicos que tienen que ver quizás con los factores del yihadismo o de la etnicidad, que posteriormente hablaremos, pero que hay otros que están más vinculados con la cuestión de los recursos naturales, vinculados con la presencia o no del Estado y con el tema de la... Ya quedó desactivado el audio. Ah, perfecto. Justamente lo que retomaba es que también hay algunas características en este conflicto que a veces tienen que ver con la formación de un Estado, la cuestión de las élites políticas, cómo las élites se vinculan con la sociedad local y a veces el problema de la falta de presencia del Estado que hasta cierto punto no son temáticas ajenas al espacio latinoamericano y que, por lo tanto, a través de este análisis también podemos tomar ciertas conclusiones a futuro o incluso para algunos casos puntuales como el que tenemos. Si me permita hacer quizás un ejemplo, podemos hablar del caso del EPP en Paraguay, también otro conflicto poco conocido y que también tiene que ver mucho con la cuestión de la vinculación de un grupo armado con tráfico organizado o etc. Volviendo a la cuestión de Cabo Delgado, vuelvo a repetir, es una buena oportunidad para poder aplicar los conocimientos que tenemos y analizar un conflicto que es poco visibilizado, por lo tanto voy a aclarar en principio las limitaciones que tiene esta investigación y es que efectivamente, al igual que el resto de los académicos a nivel global que están trabajando esto, que son realmente contados con los dedos y más o menos ya nos conocemos entre todos, hay poca información y a veces hay mucha desinformación que se comienza a repetir, por lo tanto, se trata de discernar las distintas hipótesis que nos permiten dar cierta explicación, digamos, científica o racional de lo que puede estar sucediendo. Considerando la distancia y la falta de información, hay muchas dudas, más que aclaraciones, respecto a ciertas certezas de qué puede ser, pero de alguna manera el análisis académico que realizamos da una explicación más somera a lo que realmente puede estar pasando. Sin más, vamos a dar inicio a la presentación. Para poder explicar esto, y quizás tomando en consideración que, como decía Mirna, quizás no muchos conocen sobre la realidad de Mozambique y mucho menos sobre la realidad de Cabo Delgado, me tomaré la licencia de tomar unos primeros minutos para poder dar una introducción de cuál es lo que sucede en Mozambique, cuáles son sus características como país, y dentro de eso cómo se sitúa Cabo Delgado, esta provincia que viene a ser el eje de un conflicto. En una segunda parte vamos a hacer un análisis de los actores que participan en este escenario. Los denominados al-Shabaab en Mozambique, que en realidad tienen otro nombre más político, que es al-Wansan al-Zuna, la cronología del conflicto, la respuesta del gobierno ante este nuevo desafío, cómo se caracteriza la dinámica bélica en este espacio, y por supuesto, cuáles son estas dinámicas propiamente dichas. Una vez que tenemos el escenario y tenemos a los actores, ahí vamos a enfocarnos un poco más en las principales hipótesis que se han ido desarrollando a nivel académico, y de alguna manera algunas variables que quizás sean las variables más fuertes que corren hoy día, y que de alguna manera permiten dar mayor o menor peso a estas hipótesis que suceden al principio. A lo último, compartir algunas conclusiones sobre cómo comprender el conflicto, y desde luego en el espacio de preguntas o de diálogos seguramente podemos compartir algunas hipótesis en conjunto en base a estas herramientas que voy a tratar de legarles a lo largo de la charla. Bien, comenzamos. Como decía, la explicación y los orígenes de este tipo de conflicto que sucede en Cabo Delgado aparentemente se explican de formas muy diversas e incluso en algunos espacios controvertidas. Algunos le colocan un fuerte énfasis a la cuestión del shihadismo internacional, dada la vinculación del grupo insurgente tanto en su simbología como a veces un poco en su estrategia con los grupos shihadistas como el estilo de ISIS. Sin embargo, a su vez, no hay un programa destacado, no se conoce algún líder. O sea, falta mucha información que también permita corroborar esto. Si bien se podría validar por un lado, pero al mismo tiempo no se puede falsear por el otro. Sin embargo, es un conflicto que sí se complejiza rápidamente. Esto lleva aproximadamente unos tres años. Comenzó en octubre del 2017 y a la fecha ya vamos entrando al cuarto año de conflicto. Y la característica particular es de que en la medida que ha avanzado el tiempo, no solamente las estrategias del grupo insurgente se han modificado, sino que también los actores en el terreno han comenzado a aumentar, o sea, han empezado a agregarse nuevos tipos de actores que participan en el área y a su vez el índice en cuanto a crisis humanitaria en tanto en desplazados como muertos continúa creciendo. Lo que mencionaba previamente es que hay una grave dificultad para obtener información y esto por lo tanto genera múltiples hipótesis. En este sentido, la metodología deductiva es la que predomina al momento de analizar el conflicto de Cabo Delgado porque primero se comienzan a desarrollar hipótesis y posteriormente hay que tratar de bajarlas a la realidad para ponerlas a prueba. Dado que a la falta de información que obtenemos del lugar esto genera que no se puedan falsear y comenzamos a operar en base a cuáles parecen tener mayor sentido o no para explicar la realidad. Sin embargo, otra característica puntual para poder avanzar sobre este tema es que la cuestión de Cabo Delgado aunque parece minoritaria, en realidad tiene implicancias políticas, sociales y económicas de fuerte impacto para Mozambique que vamos a ver a continuación. Una en particular tiene que ver con el desarrollo futuro del país y esto está explícitamente vinculado con el control de los recursos naturales que hay en el área. Hoy día predomina la cuestión del gas natural líquido dado que se han descubierto una serie de yacimientos muy importantes en la cuenca del río Robuma que limita entre Panseña y Mozambique pero también históricamente es un área donde predomina la explotación de gemas y piedras preciosas y en este sentido es un área donde varios intereses tanto internacionales como incluso domésticos entran en cierta conflagración para el dominio de esos recursos. Por último, hablamos de que en la medida que no tengamos mayor información y que este conflicto no parezca tener una resolución previa la crisis humanitaria va a comenzar a aumentar. Como mencionaba Mirna muy bien, en el contexto del COVID-19 es un área que se encuentra con una grave crisis de infraestructura sanitaria es una de las regiones más empobrecidas del país y quizás si dejando de lado algunos espacios de Somalía podríamos hablar del litoral oriental africano y por el otro lado es un área que ha sido fuertemente golpeada por los ciclones. En los años pasados fue por el Idai y el Kenneth y en este sentido la falta de capacidad del Estado para poder ayudar a las poblaciones que se encuentran desafectadas ahora se le suman los efectos de un conflicto que cada vez está en mayor crecimiento. Dejándolo a esta introducción que más o menos nos pone a decir ¿por qué vamos a hablar efectivamente de Cabo Delgado y cuáles son los intereses? Vamos a pasar a la primera parte que es la ubicación y la descripción de Cabo Delgado en Mozambique específicamente. Mozambique es un país en el que se encuentra en el África Austral en el África Oriental limitando con el Océano Índico y aproximadamente viven unas 30 millones de personas. La expectativa de vida es de 65 años, es un país que tiene un desarrollo humano bastante bajo, uno de los más bajos del planeta y su población urbana en particular es del 38%, lo cual nos demuestra que hay una gran cantidad de población que vive en los ámbitos rurales y esto de alguna manera también es uno de los elementos que explica el subdesarrollo del país. La otra característica particular de Mozambique es que tiene una gran extensión tanto geográfica y de administración política. La capital, como pueden ver, donde está el Cusor es Maputo y se encuentra muy cerca a la frontera con Sudáfrica y al sur del país. Y Cabo Delgado, que es la zona donde se encuentra el Cusor aquí arriba, se encuentra a casi más de 3.000 kilómetros de distancia en un país donde solamente hay una o barra dos carreteras que pueden conectar el norte con el sur, lo cual en este sentido la conectividad y la posibilidad de vincular la capital administrativa con las regiones periféricas es bastante limitada. A su vez, tenemos un sistema político que se ha caracterizado por la centralización. Si bien Mozambique se ha independizado en 1975, a partir del 76 se ha tenido que enfrentar una larga guerra civil en lo que fue el contexto de la Guerra Fría entre el Frente de Liberación de Mozambique y una organización llamada Resistencia Nacional Mozambicana o Renamo y Referilismo y Renamo, respectivamente. Este conflicto, a pesar de que después de la Guerra Fría, comenzó a tener una cierta desaceleración, pero sin profundizar mucho en esto, al día de hoy las dos principales agrupaciones del país son estas dos y en el caso de Renamo es un grupo armado, una guerrilla armada que se convirtió en partido político y que al día de hoy aún así... Continúa, continúa. Y que aún así a la fecha de hoy todavía tiene un brazo armado y tiene una capacidad de coerción armada, lo cual demuestra que de alguna manera el sistema político descansa mucho en la capacidad de los líderes de ambas agrupaciones y en una institucionalidad que se basa más en la relación vis-a-vis de cada una de estas agrupaciones y no en una institucionalidad, digamos, propiamente democrática. Por último, y esto está relacionado con lo que habíamos explicado previamente, existe un nivel latente de conflictividad en el país y principalmente en el caso de la zona central, que es la que se encuentra aquí, donde más operaba Renamo, se ha caracterizado por la capacidad o la característica que hay en el sistema político donde generalmente la oposición acusa al oficialismo de fraudes electorales, hay varios casos de asesinatos políticos de figuras importantes y esto de alguna manera también ha permitido la expansión de una administración que de alguna manera se ha vuelto clientelar y por el otro lado ha desarrollado altos índices de corrupción en el momento de la administración del Estado y principalmente las áreas periféricas. Volviendo a la cuestión de Cabo Delgado, como explicaba, es una provincia que se encuentra muy al norte del país y bajo estas características y bajo este desarrollo bastante, ¿cómo podríamos decir?, golpeado o complicado del desarrollo del Estado y principalmente de las élites políticas y de la administración, esto ha generado que las zonas periféricas continúen con un alto índice de subdesarrollo. El subdesarrollo y la lejanía de Cabo Delgado son característicos, sin embargo, no es porque la provincia sea pobre, sino que en realidad es porque ha sido muy mal administrada. Existen tres grandes recursos importantes en Cabo Delgado que están vinculados con la minería, la minería extractiva de piedras preciosas, principalmente gemas, que se explotan en la zona de Montepuez, que se encuentra más o menos en este lugar y también es una extensión que viene geográficamente de la zona de Tanzania, por lo tanto es una área bastante rica. Y a su vez, como explicaba previamente, se ha encontrado yacimientos de gas natural líquido en la zona de Robuma, que dada su extensión y su capacidad, permitirían convertir a Mozambique en uno de los primeros cinco productores de gas natural líquido a nivel global, una vez que fueran completamente desarrollados en las prospecciones estratégicas a futuro. La otra cuestión que sucede en la región y en la provincia es que además de la mala administración y los altos recursos, y como comentaba previamente, es que también existe un índice importante de desplazados, principalmente, ya sea desplazados por cuestiones vinculadas con la pobreza, que no tienen techo ni en realidad un espacio en el cual subsistir. Hay algunas personas que en el caso del conflicto han atacado principalmente a aldeas, ha hecho que muchas personas hayan migrado hacia las ciudades y a posteriori hayan comenzado a migrar hacia las periferias de la misma provincia. Los efectos climáticos también han generado una afectación muy importante en la infraestructura precaria de la población, principalmente en estas áreas rurales y en las urbanas. Por lo tanto, nos encontramos con una situación que, tanto desde el punto de vista administrativo como también desde el punto de vista securitario, se suma el punto de vista humanitario, los cuales se encuentran en niveles bastante complicados. Volviendo, en este caso, a la situación de la provincia y lo que explicaba respecto de los recursos estratégicos, la cuestión de los yacimientos petrolíferos en la cuenca de Oroguma ha adquirido una importancia muy importante para la génesis de lo que se habla actualmente del conflicto en Cabo Delgado. En este sentido, la provincia cobra una importancia muy estratégica para el país, dado que Mozambique se encuentra en estos momentos en una grave crisis económica. Si bien durante varios años ha tenido unas tasas de crecimiento aceptables, los altos niveles de corrupción y la falta de desarrollo han llevado a que el país se encuentre con un alto nivel de endeudamiento y que dependa estrictamente de potenciar sus capacidades económicas y de alguna manera superar un poco la fuerte dependencia agraria que tiene. El descubrimiento de los yacimientos de Oroguma, de alguna manera, permitiría a Mozambique poder ya sea solventar sus deudas o desarrollar industrialmente esta región y gran parte del país. Y por lo tanto, en términos de desarrollo, es una gran apuesta al futuro. Desde luego que en paralelo existe la cuestión de la apropiación de los recursos o que algunos niveles de corrupción o la lucha entre las élites políticas al interior del partido puedan llevar a que este desarrollo o las potencialidades de esta explotación no se traduzcan en un verdadero desarrollo del país o de las poblaciones. Sin embargo, eso no deja de ser hipótesis. ¿Por qué es importante Oroguma? Porque de alguna manera también es el conexo entre una región que hoy en día se encuentra con un conflicto, con un Estado que tiene necesidades de desarrollo y con la presencia de actores internacionales que están apostando un fuerte interés en la zona. Se espera que los inicios de operaciones de las explotaciones de Oroguma se dieran para 2025. Más o menos se habla de que había unos 15.2 millones de toneladas al año de producción. Los principales actores que están en el área son ExxonMobil y Anadarco por parte de Estados Unidos, Total por parte de Francia que ha sido uno de los mayores accionistas que ha comenzado a operar en el lugar y también ENI, que es las empresas nacionales italianas que también operan en el lugar junto con otras empresas del área. Aproximadamente lo que se estima es de que una vez que estuviera desarrollado la explotación de Oroguma, la capacidad de explotación de gas natural líquido de Mozambique aumentaría casi en un 50%. Es decir, hablamos de una duplicación de la capacidad exportadora que tendría y esto de alguna manera convertiría a Mozambique en un verdadero joven energético en la zona del Índico y de alguna manera es ahí donde radica la importancia de este proyecto. Importancia que de alguna manera va a llamar la atención porque a partir de cuando se empieza a descubrir esto a lo largo de entre 2014 a 2016, de alguna manera comienza a convertirse en el preludio de lo que va a ser el potencial conflicto futuro. Volviendo por último a la situación de la provincia y respecto a las cuestiones humanitarias como explicaba anteriormente, los datos siempre van variando. Los últimos datos estiman alrededor de unas 200.000 a 250.000 personas dado que ha habido una serie de ataques importantes principalmente en la zona de Macomia en unas regiones más en el centro de la provincia. Esto sin embargo es un dato actualizado que viene de Naciones Unidas. En este caso el dato es de marzo y más o menos en este caso se estimaba aproximadamente unos 156.000 desplazados en lo que había sido octubre de 2017. Y también otra cuestión que marcaban era de que en la provincia de alguna manera también se encuentra una gran cantidad de niños, o sea con más o menos aproximadamente 12.000, con problemas de accesos escolares y que de alguna manera también están afectados por las cuestiones sanitarias dado que las cuestiones sin infraestructura como mencionabas previamente también generaban mayores brotes de cólera o de otras enfermedades, lo cual de alguna manera estimaba que la crisis humanitaria puede ser mucho más grave. No obstante, la otra característica particular de la región es que, acorde a Naciones Unidas, lo que nos ha ido marcando es que también se encuentran refugiados de conflictos que vienen de otras zonas, principalmente de la República Democrática de Congo, donde estimaban aproximadamente unos 10.000 refugiados, y de Burundi con unos aproximadamente 8.500 refugiados. Estos dos datos, o sea, personas que han venido refugiadas de la zona de los Grandes Lagos o de Congo y quizás algunos de Somalía, empezarán a tener una mayor validez o un mayor peso al momento de desarrollar algunas hipótesis que están vinculadas con la idea de que hay una infiltración extranjera en Cabo Delgado que de alguna manera ha insertado un nuevo proceso de radicalización al cual el Estado se tiene que enfrentar hoy día. Volviendo por último a la situación de la provincia, otra característica que se suele hablar y que vamos a ver más adelante respecto a qué pudo haber potenciado este conflicto es que, dada la pobreza estructural que viene en el lugar y el crimen organizado se encuentra presente, principalmente con el tráfico tanto de gemas como de marfil y también de heroína, y en este sentido se menciona que la actividad informal de alguna manera se habría vinculado con actores armados, en este caso radicalistas islámicos, para tratar de generar un estado de anarquía en el área que permitiera poder seguir desarrollando sus actividades. Algo para mencionar es que existe en Cabo Delgado un alto nivel de actividad informal vinculado con la explotación minera de gemas, estos eran denominados garimpeiros, y generalmente eran personas locales de campesinos rurales o algunos migrantes que venían de Tanzania, donde también operaban estas redes de explotación ilegal de gemas, que estaban operando en Mozambique y que entre 2016 a 2017 el proceso de mayor presencia del Estado en el control de este recurso, principalmente a través de algunas compañías privadas como Greenfields, empezaron a desarrollar una política de eliminación de los mineros ilegales, principalmente de los garimpeiros, los cuales encontraron una forma de resistencia al Estado a través de un proceso de insurrección armada. Es decir, existe la explotación informal, pero de que aquí a que los garimpeiros se hayan convertido quizás en un grupo insurgente es algo que queda por validar de todos modos. Otra característica que suele estar vinculada a la provincia o estar vinculada con los grupos humanos, y esto tiene que ver con que en la provincia generalmente hay dos grandes etnias, una es la maconde, que se encuentra principalmente en la zona central de la provincia, y la otra son los mguani, que se encuentran en la zona costera. Dos características particulares, según algunos autores, es que los maconde tienen una fuerte afiliación cristiana y que históricamente estaban vinculados con el poder central, incluso cooperaban con los portugueses, en cambio los mguani tenían una fuerte ascripción al islam vinculado con el sultanato de San Cíbar y estaban más relacionados con el comercio marítimo y que por lo tanto son una etnia que presenta una mayor resistencia al poder central, y que incluso hoy día lo llegan a traducir con la noción de que el presidente, Filip Injuzzi de Mozambique, por parte del partido Felimo, es maconde, y en este sentido el conflicto de Cabo Delgado representa una especie de insurrección étnica contra la figura de Injuzzi. Lo es decir, en la provincia existen etnias, existen dos grupos diferenciados, y quizás sea un valor que puede de alguna manera permitir explicar la conflictividad, por lo tanto en sí no se encuentra descartado y forma parte de la característica de la provincia. Otro elemento que sí, seguimos con la forma descriptiva, tiene que ver con la demografía religiosa, disculpen, y muchos hablan de que, claro, Cabo Delgado es una provincia donde hay una gran presencia de musulmanes, y por lo tanto no se vuelve irrisolio que haya una insurrección islámica radical en una provincia donde hay muchos musulmanes. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística de Mozambique en su censo de 2017, esto se hizo prácticamente en el mismo momento que estaban comenzando a surgir los niveles de conflicto, marcaban de que aproximadamente del total de la población de Cabo Delgado, la población islámica es más o menos alrededor del 54 o 58%, es decir, si bien es mayoritaria, no es extremadamente mayoritaria, sino no es dimensionalmente superior. La otra característica particular de la población islámica de Mozambique, de Cabo Delgado, es que en las poblaciones rurales es donde suelen predominar más las personas que ascriben este tipo de religión. Ahora, en todos los espacios donde hemos visto el surgimiento de grupos yihadistas que han pasado por un proceso de radicalización islámica, la característica principal es de que no son mayoritarios. Generalmente, ningún tipo de extremismo es mayoritario per se, sino que ontológicamente, por ser un extremismo y por ser radicalizado, tiene que ser un núcleo menor. Por lo tanto, si bien la población islámica de Cabo Delgado es mayoritaria en una mayoría simple, si existe una radicalización islámica y un grupo insurgente, tiene que ser una población muy minoritaria de la población de la provincia. Por lo tanto, aunque tiene sentido la hipótesis de que por ser musulmanes pueda haber una radicalización islámica en el lugar, esto de alguna manera pone un poco más de paño frío a cuál es el nivel de ascripción local que puede tener esta insurgencia. Vamos a la segunda parte que tiene que ver entonces cuál es el verdadero, cuál es el actor del conflicto en Mozambique. Al-Shabaab. Ha habido dos denominaciones. Al-Shabaab, como algunos saben, quizás por haber estudiado el caso de Somalia, significa la juventud y el caso y la radicalización generalmente también se suele dar en jóvenes, por lo tanto, jóvenes radicalizados que se hacen llamar los jóvenes tienen de alguna manera un sentido que explica demasiado poco. No obstante, ha habido un trabajo muy interesante de Javíbe Zaide y Salvador Forquilla y Joe Pereira, son investigadores del Instituto de Estudios de la Universidad de Eduardo Mondlane, disculpen, y ellos realizaron un estudio base a entrevistas en la zona local como para tratar de ver de dónde podía venir el proceso de radicalización y quiénes podían ser este grupo denominados al-Shabaab. Considero que es una fuente muy interesante por dos motivos en particular. Uno, porque está hecho por académicos mozambicanos, o sea, que fueron o operaron en el lugar y que tienen una manera de ingresar a la zona muy distinta a cualquier analista extranjero. y la otra es que este estudio se lo publicaron en 2019 lo venían realizando desde antes y de alguna manera nos permite acercar casi al punto cero que fue octubre de 2017 cuando se da inicio formalmente al conflicto en Cabo Delgado y nos permite analizar un poco las percepciones de lo que estaba sucediendo en el lugar. Desde luego, la limitación es que las fuentes son las opiniones y las entrevistas de las personas en el lugar que también pueden estar sesgadas o carecen de mayor información al respecto pero creo que es una fuente muy interesante. Al principio ellos hablan de que desde 2014 en adelante comenzaron a observar la llegada de algunos grupos principalmente de la inscripción guajabita en este caso de Tanzania y de Kenia que comenzaban a operar en el área y empezaron de alguna manera a establecer a trabajar con los jóvenes y establecer un nuevo vínculo con la población islámica local tratando de ascribir a una nueva visión un poco más radical del islam que de alguna manera era más crítica a la realidad económica, social y política de la comunidad islámica de Cabo Delgado en la región que como había mencionado previamente se encuentra estructuralmente caracterizada por la desatención y la periferización por parte de la política del Estado Nacional. mencionaban que los principales centros de estos nuevos grupos se daban en Mozingoada Praia Montepuez Macomia Chiure Langadi y Palma y las ciudades las pueden ver en el mapa justamente donde me dediqué a poder localizarlas. En este caso el conflicto el primer ataque se dio el 17 de octubre del 2017 en Mozingoada Praia y de alguna manera tiene cierto sentido porque es un área central a la zona de operaciones donde supuestamente estos nuevos grupos habían comenzado a crecer. El atractivo que tenían estos nuevos grupos proselitistas en la región estaba vinculada con la pobreza y la baja escolaridad por eso muchos jóvenes comienzan a inscribirse a estas nuevas corrientes dado la falta de oportunidades que no solamente encontraban a través de la escolaridad del Estado o tratar de trabajar dentro del sistema nacional mozambicano sino que también por otro lado encontraban que los líderes religiosos de Cabo de Gado tradicionales que tenían de alguna manera una vinculación con el gobierno podían estar hasta cierto punto vinculados con el mismo y de alguna manera no representaban una salida para la situación de pobreza en la cual les encontraban. Otra característica que mencionaban los entrevistados respecto a por qué muchas personas se empezaban a vincular con este grupo incluso después del acto armado era que se ofrecía una oportunidad económica ya sea que ante la falta de potencialidades ya sea laborales por medio de mecanismos legales la oportunidad de el vandalismo o el pillaje la oportunidad de obtener un nuevo espacio de identidad de grupo y al mismo tiempo de obtener algunas prebendas o incluso redistribución de tierras que podían estar vinculados mano armada de alguna manera representaban una oportunidad ante varios jóvenes que encontraban que ya no tenían nada que perder. El otro atractivo que mencionan que puede potenciar la estructura de la genesis del conflicto tiene que ver con la iniciatad como mencionamos previamente y una característica que vamos a ver más adelante es que la mayor parte de los de los ataques se dieron en la zona costera que pueden ver entre Macomia y Palma donde estoy marcando el cursor esta característica de conflicto costero se puede explicar desde el punto de vista de lo étnico dado que es la zona donde los Muani predomina a diferencia del resto de la provincia donde predominan los Maconde no obstante como se puede falsear esto es de porque ha habido ataques en zona maconde que de alguna manera se explica ya sea por una expansión de las actividades de los Muani o por el otro lado porque realmente no tiene una iniciatad propiamente dicha hay otra característica más pragmática respecto a por qué los conflictos se dan en esta área y tiene que ver por debería estar relacionado con que las principales ciudades se encuentran en la costa y las comunicaciones específicamente también se dan en la zona costera tanto para el tráfico de estupefacientes ya sea heroína que viene de Medio Oriente o también de gemas que se dan por vía marítima como por el otro lado la posibilidad de comunicaciones a lo largo de la línea costera ¿Cómo se financia este grupo? Se mencionaba de que como estábamos hablando la economía informal es uno de los elementos que potenciaría la financiación del grupo al Shabab algo muy característico con las nuevas insurgencias o nuevas guerrillas de las guerras modernas propiamente dichas en este sentido el pillaje la repartición de dinero y la posibilidad de obtener revenues o beneficios a través de una menor presencia del Estado y la colocación de nuevas estructuras o nuevas reglas basadas a través de la fuerza permitiría obtener dinero obtener divisas que por medio del desarrollo local ya sea a través de la pesca o de la agricultura no hubieran obtenido de todos modos a su vez se menciona de que las vinculaciones internacionales de estos grupos radicales algunos las vinculan con Emiratos Árabes Unidos y otros con las jagualas que transcurren a lo largo del África Oriental permitiría al grupo haber obtenido dinero suficiente como para poder comenzar a realizar sus operaciones militares algunos entrevistados o en realidad algunos testigos que se dieron después del ataque del 2017 donde el Estado detuvo y comenzó a generar una serie de juicios para ver qué es lo que había sucedido mencionaron que cuando los insurgentes atacaron Mosimboa de Apraya una de las cosas que hicieron específicamente fue atacar a los cajeros y a los bancos para poder recolectar la mayor cantidad de dinero posible por lo tanto el pillaje de alguna manera también sería una metodología de obtención de dinero ¿en qué se basa el reclutamiento? la ligación familiar ha sido algo que ha caracterizado los entrevistados en el área se menciona de que las ligaciones familiares principalmente de estas nuevas personas que venían de afuera que de alguna manera permitían casarse con mujeres del ámbito local quizás algunas hijas de algunos imanes o líderes locales les permitía poder insertarse más fácil en la población local y de esa manera aumentar el proselitismo se ha mencionado que en los inicios del conflicto algunas personas que eran hermanos o que trabajaban juntos o que eran amigos habían desaparecido por un periodo de aproximadamente tres o cuatro meses antes del ataque de Mochimboa de la Praia lo que indica el indicio de que hubo cierta preparación y que a través de estos lazos vinculares que están vinculados con esto que hablo de las redes de afiliación varias personas de alguna manera habían perpetrado los ataques se habrían ido a los bosques y a partir de ahí habrían tratado de aumentar sus números las madrasas desde luego siempre son un espacio para aumentar el reclutamiento esto es muy característico en el caso de la radicalización islámica particular pero también de cualquier otro tipo de radicalización donde uno trata de apuntar a centros sociales o espacios de comunión en el caso de las madrasas algo que caracterizó Cabo Delgado fue que entre 2015 a 2016 hubo cierto conflicto entre las organizaciones tradicionales islámicas de Cabo Delgado con algunas nuevas escuelas que se comenzaban a formar donde las instrucciones tanto en cuanto a la educación islámica como en el relacionamiento con los otros musulmanes ya estaba más perfilado con un carácter de radicalización en el cual ya no se permitía el ingreso de personas ajenas al grupo y presentaba ciertos índices de sectarización otro elemento que está vinculado con el reclutamiento y que de alguna manera fuimos indicando previamente está relacionado con la promoción de reclutamiento o sea de la promoción de la sumatoria de nuevos de nuevos agentes o de nuevos efectivos a través de los salarios y de la coerción ¿esto qué significa? a partir de que el grupo comienza a obtener ya sea donativos o capacidad de financiamiento tiene la posibilidad de ofrecer un dinero o un ingreso a aquellos nuevos combatientes que en un área donde las posibilidades económicas son limitadas o que incluso no existen la posibilidad de adquirir un dinero o un ingreso a través de aunque sea de un grupo armado puede parecer atractivo y por el otro lado a través de los ataques en las aldeas la coerción ya sea por la toma de rehenes o por el asesinato selectivo de líderes locales permitía de alguna manera obtener o aumentar su rango a través de como digo métodos coercitivos ¿cuál es la ideología de este grupo? formalmente o oficialmente no se sabe dado que algo particular que han tenido los llevar de Mozambique es de que no han hecho ningún tipo de declaración ni de programa protocolar la característica de las organizaciones terroristas es que necesitan de la mediatización para poder desarrollar su programa y en este sentido de alguna manera la promoción pública de los actos de los grupos terroristas es parte de su ontología en el caso de Al-Shabaab parece ser más una insurgencia de carácter tradicional y no terrorista dado que en este sentido nunca han tratado de demostrar cuáles son sus principales objetivos no obstante lo que sí se ha observado a través de estas investigaciones previas es de que habría tenido una cierta evolución entre 2014 a 2017 que está basada en estos tres lineamientos al principio se hablaba de que era una organización religiosa no militarizada pero sí radicalizada y esto después se convirtió en una organización religiosa combativa donde entre 2016 a 2017 los Shabab más radicales comenzaron a proponer un nuevo modelo de organización islámica a nivel social que estaba vinculado con la crítica a las organizaciones islámicas tradicionales y una crítica específica al Estado había muchos comentarios donde se entendía de que el Estado no ayudaba al desarrollo de las comunidades islámicas de que el Estado no potenciaba las posibilidades de desarrollo económico y social de las comunidades de Cabo Delgado y principalmente de los musulmanes en particular y por lo tanto se empezaba a visualizar al Estado como una especie de enemigo no solamente para la población de Cabo Delgado sino también para el desarrollo de un nuevo tipo de islám que los Yagaba estaban proponiendo esto había generado ciertas denuncias por parte de las organizaciones islámicas tradicionales que se encuentran ya organizadas y que no tuvieron mayor efecto por parte del Estado y que de alguna manera la desatención de estas demandas y de estas primeras alarmas terminó derivando en que esta organización religiosa combativa pasara a una nueva metodología que se convertiría en una organización armada con basamento religioso es decir lo que más o menos todos conocemos como un grupo armado yihadista le declaran la yihad o la guerra combativa al Estado y también a las organizaciones religiosas tradicionales y esto lo hacen a través del ataque del 17 de octubre del 2017 en Mosimboa de Praia y que continúa hasta la actualidad más o menos entendiendo qué es con esta génesis de qué es lo que se venía sucediendo en Cabo del Grado llegamos al inicio del conflicto para recopitular en una provincia con pocas oportunidades con muchos recursos con una población con altos índices de pobreza estructural con un Estado que se se identifica con la corrupción o con la falta de presencia y que a su vez comienza a sufrir un proceso de radicalización por parte de algunos actores que quizás vienen de afuera pero que de alguna manera tienen un fuerte basamento y un fuerte apoyo en sectores jóvenes de la localidad comienza un proceso de crítica contra las organizaciones tradicionales y contra el Estado que termina en la acción armada en Mozimbada Préa como comenté anteriormente la respuesta del gobierno a esto se dio algo tardía se tardaron casi siete meses en lanzar lo que llamó la ley de combate al terrorismo previamente a esto lo que el Estado desarrolló fue una política de seguridad al principio mencionó que los insurgentes eran bandidos y tomó esto desde un enfoque securitario donde lo que propuso fue mandar a las fuerzas a las fuerzas de seguridad apoyadas por algunos efectivos del ejército para ocupar el área y tratar en un principio de evitar nuevos ataques obtener información y de alguna manera buscar a los culpables y posteriormente tratar de buscar y destruir a los nuevos insurgentes esto se hizo de alguna manera en un espacio de poca información y una característica que estuvo vinculada o estuvo relacionada con este primer espacio un espacio de tiempo perdón fue la detención de varios periodistas que estuvieron operando en el lugar o sea que desde un principio el estado trató de generar una cierta neblina en lo que sucedía en Cabo Delgado y digamos operar libremente o quizás con un mayor margen de maniobra ante el desafío de la insurgencia en octubre de 2018 comienza un procesamiento de unos 150 detenidos mientras las intensidades de los ataques se daban no en las ciudades donde estaban operando las fuerzas de seguridad pero si en las alejas algo que definió este primer momento fue que las fuerzas de defensa se encontraban con una baja moral o al menos era lo que se declaraba había un algunos medios empezaron a resaltar ciertas diferencias entre el ministro del interior y el ministro de defensa dada la forma en que querían proceder respecto al conflicto y por otro lado algunos datos que venían de los militares en el lugar mencionaban que le faltaban suministros y le faltaban información sobre cuál era la verdadera estrategia o cuál era el enemigo al cual tenían que combatir esto de alguna manera permitió una cierta bisagra de tiempo para los grupos del Shabab de poder replegarse en la zona rural y a partir de ahí comenzar un proceso de hostigamiento a las fuerzas de seguridad a través de ataques en las aldeas y de cierre de las carteras donde comenzaron posteriormente a detener transeúntes a atacar colectivos o medios de transporte y a mantener cierta presencia activa evitando el enfrentamiento directo a posteriori en más o menos a abril de diciembre de 2018 Tanzania y Mozambique comienzan a cooperar por el control fronterizo una de las cosas que efectivamente Tanzania trata de entender es que bueno como es un estado que coopera con Mozambique y de alguna manera se encuentra afectado en términos de seguridad tratan de evitar el control fronterizo para que algunos insurgentes no pudieran llegar hacia Tanzania y viceversa algo que sucede en este periodo a posteriori que viene a 2019 es de que durante estos dos años hablaban mucho sobre la potencialidad o el peligro potencial que tenía esta insurgencia respecto a las inversiones estratégicas y que de alguna manera como si era una organización yihadista seguramente era antioccidental y debía estar en contra de las operaciones petroleras que se están dando en el área sin embargo recién es en 2019 cuando podemos observar un primer ataque a los efectivos de las petroleras que se encuentran en el área y esto se dio en la zona en la provincia de Afungi perdón que se encuentra entre Moximboa de la Playa y Palma y es un área que está prácticamente en la zona del eje del conflicto lo que se puede observar hasta ahora es de que no ha habido un ataque sistemático a las organizaciones que se encuentran operando en el lugar respecto a las explotaciones de las ciudades en esta etapa vamos a verlo un poco más adelante se empieza a ver la presencia de contratistas o de mercenarios al principio se habló mucho sobre la presencia del grupo Wagner en Cabo Delgado esto empezó a traer una serie de hipótesis respecto a la internacionalización del conflicto y a la presencia de luego la mayor presencia rusa en el continente africano se hablaba de Wagner en Libia y se hablaba de Wagner en República Centroafricana y de repente ahora se hablaba de Wagner en Mozambique sin embargo esto no duró mucho el grupo Wagner fue emboscado se hablaba de unos 200 efectivos que habían enviado en el lugar y después de una emboscada muy importante perdieron aproximadamente unos 15 efectivos algunas fuentes decidieron retirarse del lugar pero abrieron el espacio lo que se llamó la privatización del conflicto en las cuales hoy día se encuentra un grupo contratista subafricano también operando en el lugar entre otros después saliendo ya de 2019 donde ya nos encontramos con un estado que pasó de una estrategia de seguridad a una estrategia antiterrorista en el cual empieza a haber una vinculación de otros actores regionales como Tanzania que quieren empiezan a operar en el área empieza a haber un mayor interés por parte de otros actores internacionales con inversiones en el lugar que empiezan a haber cierto peligro con la insurgencia contratistas privados lo que vemos es una mayor complejización del conflicto para 2020 el grupo se encuentra con las capacidades suficientes de atacar nuevamente a las ciudades y vuelve a realizar ataques en Mozingoa de Praia Kizanga y en la ciudad de Macomia que sucedió en los últimos meses esta característica de atacar las ciudades demuestra que el grupo ha obtenido en estos tres años un mayor potencial logístico y es a partir de aquí donde empezamos a ver las primeras fotos del grupo con imágenes que los vinculan con ISIS donde empieza a surgir una nueva hipótesis que tiene que ver ahora con una mayor certeza de que puede ser una intervención extranjera vincular al yihadismo internacional lo que de alguna manera comienza a generar el conflicto con un problema de seguridad internacional esto termina derivando con la búsqueda de presencia de la SAD el que es el Southern Africa Development Community donde están marcando de que si hay un conflicto interno en uno de los países miembros tendría que se tendría que haber una intervención por parte de los organismos internacionales Mozambique trata de mantener el conflicto en carácter doméstico no quiere internacionalizarlo y al mismo tiempo la SAD ha tenido varias reticencias respecto a si participar o no y posteriormente vamos a poder profundizar un poco más pero quizás la característica particular de la SAD respecto a Mozambique es que los actores principales y hablamos de Zimbabue y de Sudáfrica que son los limítrofes con Mozambique tienen en este momento una serie de cuestiones domésticas que de alguna manera no les limitan o no les permitirían tratar de intervenir directamente en Mozambique en este sentido hay cierta reticencia respecto a la SAD de si hacerlo o no y en el marco de que si debaten si hablan contra si están enfrentando una insurgencia o una insurgencia armada o una insurgencia terrorista están dilatando la opción y de momento no ha habido ningún tipo de respuesta clara sobre si intervendrían o no más que los apoyos a Mozambique respecto a la cuestión securitaria esto lo traigo de corazón como para que más o menos se pueda ver cómo ha ido evolucionando la cantidad de ataques en 2007 han sido pocos ataques en la zona de la costa estos son los departamentos de Cabo Delgado en 2018 se han visualizado más conflictos y se pueden ver que tanto los departamentos de Nangada como de Macomia comenzaron a ser mayormente afectados posteriormente se observa que en los mismos territorios en el caso de Moedimbe que también se suma a no solamente una mayor expansión territorial sino una mayor intensidad de los conflictos y ni hablar del caso de 2020 donde se puede ver que la cantidad de incidentes vinculados al conflicto junto con la tasa de mortalidad ha habido un aumento extremadamente considerable así que las prescripciones para 2021 son bastante negativas ante esta cronología del conflicto que va desde el inicio hasta casi la actualidad vemos cuál fue la estrategia del gobierno y que de alguna manera hemos ido delineando al principio fue una estrategia de contención sin embargo en un principio fue una estrategia de contención de tipo policial de tipo secundaria hay que contener bandidos y ahora hay que contener insurgentes al principio se hablaba de generar patrullajes hablamos de la ley de combate al terrorismo que empezó a reducir aún más los niveles de derechos humanos y de transparencia principalmente mediática respecto a lo que sucedía en Cabo Delgado dado que a partir de ahí las fuerzas de seguridad comienzan a tener un mayor control de lo que entra y de lo que sale de la provincia se establece el despliegue de las fuerzas de seguridad empieza esta política de búsqueda de detenciones sospechosos para tratar de obtener mayor información de quienes son los llevados con la finalidad desde luego de proteger a los civiles aunque los civiles que se protegían en un principio eran de las áreas urbanas y no tanto de las rurales dado que ahí no había un mayor despliegue de efectivos posteriormente cuando ya vemos que Tanzania comienza a participar en el área empieza a tomar un mayor énfasis en la hipótesis del terrorismo internacional el estado modifica su relato y empieza a hablar de que el conflicto en Mozambique no tiene que ver con bandidos locales antes vinculados con los empeiros o con los traficantes de heroína sino que ahora tiene que ver con una infiltración extranjera de radicales yihadistas que quieren crear un califato o un secesionismo en la provincia de Cabo Delgado esto le trae una espada de amocles para el gobierno mozambicano porque por un lado trata de demostrar que el conflicto es grave y que por lo tanto su necesidad de mantener un mayor control tanto poblacional como securitario en el área se justifica pero al mismo tiempo empieza a tomar un carisma internacional y a tomar a mayor peso la necesidad de alguna intervención sea humanitaria o securitaria por parte de otros estados que de alguna manera tentaría contra la intencionalidad soberana del gobierno de hacerse cargo del mismo de lo que sucede adentro y por último lo que habíamos mencionado de esta presencia activa de grupos mercenarios que en esta bisagra entre la no internacionalización del conflicto pero la necesidad de nuevos apoyos es que ha comenzado a observarse la privatización del enfoque securitario en Cabo Delgado ¿Quiénes son los contradistas privados? Los principales se ha hablado del grupo Wagner de Blackwater y de Dick Advisory Group Wagner al principio se ha establecido de que estaba fuerte vinculado con o de alguna manera llegó a Mozambique dada la vinculación de el ministro de defensa con el gobierno ruso el ministro de defensa de Mozambique en sus principios había obtenido capacitación en Rusia y se estima de que sus vinculaciones con el gobierno eran bastante positivas por decir de algún modo y esto habría permitido que en una primera instancia el grupo haya llamado al grupo Wagner como para poder operar en el área también se habla de que el grupo Blackwater dirigido por Eric Prince un grupo estadounidense que había tenido operaciones en Irak y en otros lugares a través de una subsidiaria que se llama el grupo de seguridad fronteriza había tratado de ofrecer sus servicios al gobierno de Mozambique pero que por cuestiones presupuestarias y por también de confianza en su momento fueron rechazados en la actualidad se habla del Dick Advisory Group que es un grupo sudafricano liderado por el coronel Lionel Dick actualmente es una persona mayor de unos 75 años pero él era un coronel del ejército de Rhodesia y posteriormente cuando Rhodesia se convirtió en Zimbabue comenzó se dio ofreciendo sus servicios al gobierno de Zimbabue que comenzó a ayudar al frelimo en la guerra civil en la lucha contra Renamo y en este sentido como que el jefe de Dick Advisory Group tendría una vinculación más directa y más tradicional con los líderes de Felimo y por lo tanto su presencia en el territorio estaría vinculada tanto por estas vinculaciones políticas como también por su conocimiento en el terreno la característica particular de este grupo para quitarle un poco esta idea de que hay una gran presencia de mercenarios es que tienen alrededor de unos 100 efectivos operando en el lugar según algunas fuentes y la característica más fuerte más sólida que tiene el grupo es la superioridad aérea cuentan con estos estos helicópteros Alouettes que se demandan acá Gazelle y Blackhawk que son Blackhawk perdón que son aviones de tipo de reconocimiento y que de alguna manera le habrían permitido a las fuerzas de seguridad tener un mayor control de las áreas rurales y de las zonas donde podrían estar operando los llevados sin embargo esto no se traduce en una mayor capacidad logística para poder hacer intercepción aérea o para poder atacar las bases de los llevados por lo tanto en este sentido es una presencia que agrega capacidades logísticas pero no no es representativa para generar un desbalance de fuerzas en el área lo que sí podemos ver que como mencionaba previamente la presencia de contratistas privados genera una mayor competencia por el acceso al mercado de la seguridad privada existen otros grupos como Ejecutive Outcomes que trabaja para y Ejecutive Solutions que trabajan para las empresas petroleras que de alguna manera han comenzado a mencionar que sus actividades también podrían comenzar a potenciarse en el área dado que la situación del conflicto sigue aumentando y la necesidad de proteger las inversiones principalmente que se encuentran en tierra como era la de las penínsulas de Afungi o las offshore aumentaría y que por lo tanto en este sentido si el Estado no puede garantizar la seguridad algunos de los contratos privados tendrían que comenzar a hacerlo lo cual desde luego redundaría en una mayor complejización del conflicto futuro aquí las características del conflicto a modo particular las estrategias de al-shabab por un lado y las estrategias del gobierno por el otro que a modo sincrético ya podríamos ir viendo desde 2017 a 2019 al-shabab tiene un fuerte carácter de ruralización se ataca y se retira trata de evitar enfrentamientos directos tiene una organización fuertemente descentralizada por lo que mencionábamos de que el grupo al-shabab de alguna manera tenía bailos líderes en distintas ciudades y que algunos comenzaron a operar de forma distinta su objetivo estaba basado en el control civil de las aldeas y en enfrentar la seguridad militar del estado y que por el otro lado su principal estrategia eran los secuestros los saqueos y los ataques y bloqueos de carreteras lo que más cambió para poder avanzar más rápido es que entre 2019 y 2020 pasó de la realización a la toma temporal de ciudades siendo Moximboa de la playa uno de sus principales objetivos y actualmente Macomia de la descentralización pasó una expansión territorial donde se habla de que actualmente el grupo tiene ciertas bases operacionales principalmente en el área de la costa donde tiene un control total de lo que sucede en el terreno y respecto al uso mediático y a la estrategia no habría modificado mucho excepto quizás la ahora mayor presencia por lo menos en cuanto en cuanto imágenes de líderes o por lo menos personajes del grupo tratando de atacar las comisarías o presentándose con la bandera de ISIS como fue en marzo de 2020 que demuestran un cambio importante aunque no dijeron quiénes son o qué es lo que quieren el hecho de haber colocado una imagen marcaba un cambio importante en la forma en que ellos se presentaban por último respecto a la estrategia del gobierno como habíamos visto pasaron de un enfoque de bandadismo o un enfoque ya de insurrección pasaron en este sentido de un despliegue militar con el control civil ahora con compañías privadas y en la actualidad la principal estrategia está basada tanto en la protección de los civiles en infraestructuras como también en la contención de las actividades insurgentes y de luego en su desmantelamiento respecto al control mediático y periodístico esto a nivel interno sigue existiendo los periodistas no tienen mayor acceso al lugar es bastante difícil pero el gobierno comenzó a reconocer el conflicto es decir que tiene un conflicto importante a nivel interno y en este sentido hay una mayor quizás búsqueda de apoyo a nivel regional por lo menos en el caso de la SAD pero tratando de mantener el control y evitando cualquier tipo de intervención en el área por último en cuanto a la dinámica del conflicto que es lo que de alguna manera ha permitido al momento de analizar el surgimiento de esta insurrección es de que los grupos insurgentes han podido aprovechar los clivajes sociales ya sea la diferencia entre los Nguani y los Maconde existe una fuerte presencia de grupo en las zonas costeras de hecho actualmente se ha hablado sobre una estrategia marítima de los grupos al-Shabaab el segundo ataque a Mosimboa de la Praia tuvo una ventana marítima donde algunos grupos atacaron por la zona terrestre y hubo dos grupos que llegaron por botes desde la zona desde la playa y en este sentido demuestran que hay una nueva capacidad por parte del grupo insurgente y que de alguna manera estuve utilizando los conocimientos de los grupos Nguani para poder operar en el lugar el impacto de la marginalización ha sido clave en este sentido en la medida que aumenta sus capacidades financieras y de alguna manera también potencian su capacidad armada esto puede generar más atractivo y mayor capacidad de reclutamiento en un área donde las oportunidades son escasas también ha habido una subestimación de la fuerza de la insurgencia por parte del gobierno al principio pensaron que eran simples bandidos y en la actualidad se han convertido en un grupo armado con capacidad de tomar ciudades y en este sentido es lo que de alguna manera ha hecho que el conflicto se haya recrudecido a lo largo de los tres años y que ahora las capacidades del Estado de poder enfrentarlo sin mayores pérdidas o de una forma más útil sean más limitadas y desde luego en este sentido había un fuerte sesgo de una lectura desestabilizadora en la idea de que el gobierno ha tratado de entender que en un principio esto podía ser un grupo armado vinculado con el crimen internacional que trataba de desestabilizar el área para poder aprovechar los recursos y posteriormente ahora es la idea de que es un grupo terrorista yihadista que trata de generar un califato en el área y que por lo tanto quiere desestabilizar la capacidad del Estado en el lugar siguen un poco con esta línea de que se están enfrentando a algo que amenaza la capacidad soberana del Estado y por lo tanto aún así les permite justificar esta idea de que es el mismo Estado el que tiene que hacerse cargo del conflicto ¿Cuánto tiempo tendríamos? perdona es que me tenía silenciado el micrófono diríamos no sé vamos ya como una hora no sé si quieras no sé 10 o 15 minutitos para ir cerrando ¿te parece? con esto ya cierro perfecto entonces 15 minutos marcando bien las principales hipótesis muchas ya las hemos ido hablando entonces no voy a profundizar muchas en ellas pero como decíamos en la actualidad entre todos estos datos que existen y esto les evita muchas horas de lectura sobre todo lo que se ha ido hablando de Cabo Delgado es que una de las primeras hipótesis es el yihadismo ahí tenemos un grupo armado en una población fuertemente con una mayoría musulmana donde existen evidencias de una radicalización temprana y que ahora se presentan con una bandera de ISIS y que quieren instalar un califato islámico local ellos no lo han dicho pero es lo que se presume la otra hipótesis es la rebelión socioeconómica es decir ante un estado no presente o presente con capacidades ya sea criptocráticas para poder obtener mayor provenda de los recursos naturales o una incluso una mayor desacreditación del estado por los problemas de desarrollo de infraestructura por el alto índice de corrupción generó que la población local indistintamente sus ascripciones religiosas o étnicas haya decidido tomar las armas y por lo tanto enfrentarse directamente al estado la evidencia de las investigaciones demostraría que dentro de las estructuras dentro de la sociedad islam musulmana en particular esta idea de una lucha contra el estado como una especie de disruptor de oportunidades es real o ha sido real y que de alguna manera esto puede tener un mayor alcance a toda la población local el impacto de la economía informal y la desacreditación del estado respecto al crimen organizado muy vinculado con la segunda hipótesis es que la afectación del comercio por el aumento de la presencia estatal en la región que se empezaba a vislumbrar a partir de 2016 cuando el estado comienza a desarrollar nuevos un nuevo control sobre los recursos mineros como fue el caso de Greenfields y el ataque a los garimpeiros de 2016 donde también se habló de la presencia de grupos privados armados hoy y ahora sumado al desarrollo de explotaciones petroleras a partir de 2016 y 2017 con las explotaciones de Robuma Basin y ahora el mayor interés del estado por tratar de desarrollar esa región haría que las organizaciones criminales locales entendían que esta mayor presencia del estado vendría a afectar sus intereses y por lo tanto organizaron a los garimpeiros y a los radicales a los radicales de Shebab para tratar de generar un estado de desestabilización una situación de desestabilización en el área que permitiera evitar la presencia del estado y por lo tanto continuar con sus operaciones criminales por último la hipótesis que mantiene el estado es esta idea de la infiltración extranjera donde no tenemos una evolución de un yihadismo local sino que en realidad tenemos un proceso conspirativo de radicalistas islámicos extranjeros que comienzan a infiltrarse en Cabo Delgado en 2014 y comienzan a radicalizar a la población apoyados por estructuras que vienen desde afuera y que a partir de ahora comienzan a generar un grupo armado y promover la inestabilidad que se encontrarían fuertemente vinculados como han demostrado las fotos con estado islámico en la provincia de África Central y con las organizaciones de ISIS a lo largo de la costa de África Oriental en este sentido la falta de presencia del estado si se puede explicar por estos elementos que vimos viendo existe un alto nivel de corrupción política que está vinculado por la estidad de que el gobierno el gobierno a través del partido único mantiene a veces el control de los principales candidatos otra característica de Mozambique es el control de tierras es decir la tierra es comunal en Mozambique no es privada y en este sentido para obtener la tierra tenés que pasar por las administraciones del mismo partido del mismo estado y esto genera para un área que se encuentra altamente subdesarrollado para el sector campesino que encuentra pocas oportunidades en el estado no solamente una falta de presencia sino una presencia negativa el crimen organizado que está atento en el área como hablábamos por el tráfico también de alguna manera limita la presencia del estado y en este sentido otra particularidad que se suele dar es que los niveles de corrupción dada la falta de control de la administración central junto con el crimen organizado también en algunos casos genera cierta simbiosis y por lo tanto el estado también se empieza a ver como una presencia negativa entonces la falta de presencia del estado en realidad tendría que leerse como una lectura de una presencia negativa del estado en la provincia y de alguna manera esto es una variable que sí serviría para explicar la insurgencia del conflicto respecto a la radicalización sí podíamos ver que había una marginalización política de las comunidades de las comunidades jóvenes en Cabo Delgado la juventud fue uno de los principales elementos que se radicalizó hay un clivaje religioso que efectivamente tiene que ver con que Cabo Delgado es una provincia con mayor cantidad de musulmanes a nivel nacional y que de alguna manera la radicalización podía tener un impacto en un área con altos niveles de pobreza estructural y respecto al componente étnico sí se entiende que la diferencia entre los Muani y los Maconde podía generar una respuesta una respuesta negativa a la presencia de la elite Maconde en el estado como es en el caso de Felipe Injuzzi y su entorno principal y por el otro lado la actividad armada de los Shebab también se ve en una zona donde la emisidad de alguna manera también es correlativa respecto a su desarrollo también vimos que la actividad informal la falta de servicios básicos las desigualdades sociales y la poca participación de los líderes locales para poder modificar la situación a lo largo del tiempo generado una situación de poca esperanza y de poca oportunidad en la provincia que desde luego alimentan la existencia o la retroalimentación de una respuesta armada o una respuesta radical como puede ser un grupo armado las inversiones y el potencial de la zona tienen que ver con estos elementos que fuimos mencionando el proyecto de la cuenca de Robuma es un área que se vuelve estratégica para el Estado y que por lo tanto de alguna manera genera una nueva resistencia tanto por la población local como por la población del Estado respecto a cómo estos nuevos beneficios van a poder potenciar a la población de Cabo Delgado existe algo que se llama el escándalo de las divisas ocultas o las divisas ocultas donde en 2016 justamente el Estado de Mozambique recibe créditos por casi dos billones de dólares para poder desarrollar proyectos costeros a lo largo del país que en realidad se fuman a través de las líneas de corrupción del Estado y que por lo tanto muchos ven que el control de la cuenca de Robuma y del desarrollo de este proyecto podría por un lado solventar la crisis de deuda que tiene el país pero a su vez por el otro lado también permitiría obtener nuevos réditos por un sistema político que se encuentra altamente ligado con la corrupción y con la malversación de fondos los proyectos mineros y del desarrollo regional con la fuerte expectativa de crecimiento que hay en el área también generan elementos que de alguna manera potencian el interés de la región pero que una de las hipótesis que terminan vinculándose con las perspectivas de desarrollo de Cabo Delgado es que existirían élites políticas dentro del FRILIMO o dentro del Estado de Mozambique que comienzan a competir por el control de esos recursos algunos vinculados con los seguidores del gobierno de Goibusa que era el antiguo presidente que habían comenzado a desarrollar operaciones en el área y que ahora con la presencia de NGUSI estarían tratando el nuevo gobierno estaría tratando de apoderarse de esos recursos y para evitar a nivel interno que la elite rival pudiera obtener esos réditos habría ciertos elementos dentro del Estado que estarían tratando de dificultar el desarrollo de un enfoque securitario en la provincia y que encontrarían en el conflicto una utilización una instrumentalización política para sus propios intereses particulares ahora volviendo a la cuestión del jihadismo y esto como para que vean es decir puede existir una presencia de ISIS en Cabo Delgado esto es irrisorio y desde un punto de vista histórico no, no tanto es decir la radicalización la África Oriental ha tenido un fuerte historial de radicalización islámico por lo menos presencia con el jihadismo internacional desde la presencia de Osama Bin Laden en Sudán hasta las cortes islámicas en Somalia al Shabab que ha sido fuertemente vinculado de Kaeda ha habido varios ataques jihadistas en Kenia y con el Westgate Mall de Nairobi también o sea con el ataque al Ducid Hotel también de Nairobi pero también ha habido otras características como los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en décadas de los 90 y también la presencia de al Shabab principalmente atacando la Universidad de Gariza en Kenia estos datos o sea más o menos son correlativos con las primeras denuncias de radicalización en Cabo del Hado en 2015 con una mayor actividad de radicales en los países limítrofes y entre 2015 y 2017 empieza a haber una serie de grupos insurgentes o por lo menos grupos radicales en Tanzania que posteriormente son desarticulados y se estima que algunos de estos grupos se habían ido a Congo y otros se habrían mezclado con los Galimpeiros de Tanzania que posteriormente se infiltraron en Mozambique en 2016 que luego fueron reutilizados por parte de la hipótesis de la insurgencia informal como un elemento que de alguna manera permitiría la inserción de elementos radicales en grupos informales en el norte de Mozambique justo para esta época en 2017 se da el primer ataque a Yabab a Mosinboa de Apraia y en 2019 como habíamos visto ya existía una mayor capacidad de ataques en los Yabab en Cabo Delgado es decir que no sería el primer grupo yihadista operando en el área y que de alguna manera su desarrollo si se ve en carácter histórico con lo que ha sucedido en Tanzania y en Kenia tendría cierta cierta correlación sin ir un poquito más lejos algunos elementos que los vinculan con el caso de ISIS es con el Allied Democratic Force de Uganda que es un grupo ugandés que opera en la zona de los Grandes Lagos pero principalmente en 2017 ellos ascriben oficialmente con la línea de ISIS y también es un grupo que recibe en 2017 elementos radicales que venían de Tanzania que son estos que se pueden ver acá abajo que estuvieron operando en una zona que se llamaba Las Cuevas de Amboni es decir a través del ADF y a través de los radicales de Tanzania es que de alguna manera el gobierno trata de explicar que los insurgentes de Cabo Delgado de 2017 están vinculados con las redes de ISIS y con los radicales islámicos que operan en el África Oriental desde hace décadas y en este sentido es que entiende que la evolución de Cabo Delgado como conflicto yihadista estaría de alguna manera explicado por este mayor creciendo de la radicalización islámica en la región esto más o menos ya lo vimos es decir las denuncias las tapas del Shabbat de Mozambique primero pasaron de una organización salafista a una militante y posteriormente se habla de una organización una estrategia califal pero bueno todavía no sabemos realmente bien cuál es su programa y otros elementos que quizás lo vinculan con con ISIS en particular tienen que ver un poco con la estrategia que han utilizado basada en decapitaciones en secuestro y coacción de la población civil de hecho en mayo de 2020 hicieron digamos oficialmente una especie de vallad a ISIS una alegación de lealtad y por lo tanto en este sentido se habla de que no quedarían dudas de que están vinculados con ISIS sin embargo la distancia con los principales centros de ISIS quizás la falta de vinculación logística que podría haber y por lo tanto la diferencia respecto de la estrategia de marketing que solía utilizar ISIS comparada con la de Mozambique que son extremadamente como decir ocultos en su forma de operar de alguna manera generan ciertos elementos que no permiten validar del todo la vinculación es decir es una hipótesis muy fuerte pero que no se puede falsear del todo a modo de cierre la comprensión del conflicto en Mozambique presenta grandes diferencias regionales y desafíos socioeconómicos la locación de la provincia genera una situación de descuido estructural muy grande que de alguna manera potencia el surgimiento de un conflicto la importancia geopolítica de la región indica la importancia de entender este conflicto tanto para Mozambique como a nivel regional y que de alguna manera permite en el momento de analizarlo entender su potencial internacionalización estas son las tres principales conclusiones respecto a por qué es importante cabo del lado respecto a la dinámica del conflicto y por qué en este sentido analizarlo como un conflicto moderno tiene validez es que tiene un carácter local con un fuerte potencial de regionalización que está altamente vinculado a cómo se analiza un conflicto cómo se aborda un conflicto y en el caso del Estado cómo una visión sesgada de un conflicto o de un potencial conflicto puede terminar en una situación de seguridad de difícil resolución la racionalidad de los actores se encuentra fuertemente ligada al escenario local es lo que hemos podido ver hasta ahora no ha habido ataques de al-shabaab en otros países y tampoco hemos visto una mayor presencia de al-shabaab en otras regiones de Mozambique entonces parecería que el conflicto no es un conflicto a escala nacional sino que estrictamente local y de alguna manera estaría validado por varias de la información que hemos hablado hasta ahora las estrategias de los actores también han evolucionado rápidamente y en este sentido lo que lo que nos permite analizar a lo largo del tiempo es ver cómo un conflicto moderno donde de alguna manera la etnicidad la privatización la identidad del Estado el problema de las cuestiones económicas y societales comienzan a instrumentalizarse políticamente y a lo largo del tiempo comienzan a ser parte de variables claves al momento de entender un conflicto moderno como es los conflictos actuales por último el accionar de los actores involucrados ocasiona versiones diversas que es lo que de alguna manera he ido marcando a lo largo de toda la charla se sabe muy poco se puede verificar muy poco entonces se hipotetiza demasiado y a partir de ahí se trata de empezar a obtener información y empezar a hacer vinculaciones para tratar de falciarlas o no la idea del crimen organizado vinculado con los garimpeiros ha perdido peso en el último tiempo pero la idea de la infiltración ha adquirido mayor valor en la medida que vemos estas relaciones de la la red de la reedeclaración de Tanzania de los garimpeiros etc el conflicto subyace en una multiplicidad de factores locales y regionales por lo tanto no podemos hacer un análisis específicamente desde el punto de vista del yihadismo local sino que realmente hay una gran cantidad de variables que tienen que ser analizadas para tratar de tener una idea más holística de qué es lo que sucede y esto de alguna manera nos lleva al último hablar de que el conflicto en Cabo delgado es una insurgencia yihadista que quiere crear un califato en el norte de Mozambique en una provincia que tiene solo el 54% de musulmanes y que porque está vinculado con ISIS esto es verdad puede parecer muy atractiva pero también pierde mucha validez cuando uno comienza a analizar otro tipo de datos y esto lo traigo a colusión como cierre porque es algo muy característico que nos sucede a los analistas en el momento de trabajar conflictos modernos son difíciles de entender y generalmente tratamos de generar una hipótesis que lo pueda cerrar de algún modo y que le dé demasiada claridad pero en ese sentido perdemos mucha capacidad explicativa y terminamos cometiendo que se hace el mismo error que le ha pasado al Estado de Mozambique sesgar la visión de un evento y posteriormente esto va a dificultar a posteriori la capacidad de entenderlo o de generar apreciaciones más válidas para el futuro gracias Misma la palabra ya puedes hablar Misma me están monitoreando y no me dejan hablar Jerónimo me tiene cancelada la palabra Ricardo muchísimas gracias creo que diríamos yo supongo que si yo estoy un poco ya diríamos tratando de entender efectivamente la complejidad de lo que acabas de presentar de lo que está sucediendo en Cabo Delgado y hay algunas preguntas diríamos yo tengo ya algunas pensadas para hacerte pero me gustaría empezar con las del chat justamente en aras del tiempo y que se puedan responder y después un poco cuando terminemos con ellas pues podemos empezar entonces a otras preguntas y así seguimos con el diálogo ¿te parece? Aymara te pregunta que una de las hipótesis que se baraja para explicar el surgimiento de estos grupos radicalizados podrían ser migraciones de Tanzania y Kenia a la región a partir del 2014 es decir ella la pregunta que te quiere hacer es que si efectivamente hay algún registro de estos grupos islámicos radicales de características similares tanto en Kenia como en Tanzania creo que en algún momento de la exposición comentaste sobre eso te las voy haciendo una por una ¿te parece bien? y las vas contestando sí las respondo rápidamente como dijiste sí ya lo había mencionado quizás el ejemplo más claro que demuestra cierto tráfico de personas que pueden llevar ideas o sea las personas llevan ideas y las ideas después generan fenómenos políticos en entre 2014 a 2015 se empiezan a visualizar grupos radicales a través de Jagualas principalmente que operaban con el Shabab en Kenia estos grupos o sea después se trasladan a Tanzania y en Tanzania se genera este grupo radical que se instala en las cuevas de Amboni a partir de ahí comienzan a operar tratando de atacar a comisarías y tratando de controlar las aldeas algo muy parecido a lo que sucedió en Cabo Delgado en esa misma etapa empiezan los análisis del IESE del estudio de Mozambique analizan de que algunos radicales también de otros países comienzan principalmente que hablan Sahuili o sea que debían venir de Kenia de Tanzania no lo sabían muy bien pero que llegan son extranjeros que llegan a Cabo Delgado y comienzan a hacer un nuevo proselitismo de un nuevo tipo de Islam en 2016 a 2016 2017 el gobierno de Tanzania genera un fuerte ataque a la zona de Amboni y los radicales de este lugar se separan unos se van a unos se van al ADF a Congo donde algunos ya el ADF ya se encontraba hace mucho tiempo operando en el área y ya estaba vinculado con ISIS pero otros se mezclan con los garimpeiros locales que estaban en el occidente de Tanzania y buscan una nueva forma de poder sobrevivir después lo que sucede es de que en el mercado de las gemas vos salís de la parte de seguridad y en el mercado de las gemas se descubre que en Mozambique o por lo menos el mercado lleva a que en Mozambique las capacidades de poder explotar las gemas y de venderlas eran más beneficiosas que en Tanzania porque Tanzania tiene mayores regulaciones en la explotación de gemas que en Mozambique entonces si vos eras un extra radical que explotabas gemas de manera ilegal lo que hicieron fue migrar hacia Mozambique y la frontera es completamente porosa para empezar a explotar las gemas en territorios cerca de Montepuez a final de 2016 lo que sucede es que el aumento de los garimpeiros en Mozambique hace que el Estado junto con la empresa Greenfield que es la que opera en el área dijeran ok tenemos un verdadero problema de ilegalidad de gemas entonces vamos a operar en el lugar a partir de ahí comienzan a desplazar a los garimpeiros que se encuentran ya algunos quizás venían radicalizados muchos seguramente eran de Tanzania otros no tenían idea sobre cuestiones simplemente eran personas que trabajaban en el comercio ilegal pero que todos encuentran en el Estado un elemento disruptor o sea un elemento que de alguna manera le afecta su modo de vida posteriormente se encuentran con otro grupo que podrían ser los radicales jóvenes de Shabab que empiezan a desarrollar toda una una lógica respecto de enfrentarse al Estado si vos juntás a ambos dos puede que efectivamente tengas alguno en el medio que diga bueno definitivamente el Estado es un elemento que anula las oportunidades lo anula en Tanzania lo anula en Mozambique ahora lo anula acá en Cabo Delgado no tenemos manera de poder salir de adelante y esto lleva a que quizás no soy radical islámico pero definitivamente tengo un problema contra el Estado o tengo una nada que perder para poder enfrentarme abiertamente convengamos que si vos operas y hablo de la idea del garimpeiro si vos te infiltraste desde otro país en una red de tráfico ilegal quizás de repente entrar al espacio armado o comenzar a hacer operaciones armadas tampoco está muy lejos de tu noción de lo legal entonces creo que en este sentido no veo que haya una metodología de infiltración racional de actores extranjeros para operar en Mozambique específicamente hablando porque el proselitismo se da no a veces con esa finalidad pero si la sumatoria de algunos factores y que el hecho de que haya extranjeros que pudieran haber estado operando en redes ilegales y que posteriormente se hayan vinculado a los llevados creo que es altamente probable dada la sociología del área tanto económica como como la económica y social es decir las migraciones y las necesidades de la gente muy bien Jerónimo te pregunta ¿cuál es la posición de Tanzania frente al surgimiento de estos grupos en su frontera sur y si existe algún vínculo de los grupos de Mozambique con Al Chabá en Somalia? bien al principio se trató de averiguar mucho si había vinculación de los llevados de Mozambique específicamente primero por la cuestión del nombre sin embargo quizás los principales autores que han trabajado esto como Eric Moriguenot de la Universidad de Irlanda o Jasmine Opperman terminaron definiendo de que en realidad no por decir de la región terminaron definiendo que no o sea de que en realidad no es una cuestión de nombre pero no es una cuestión de vinculación organizacional de hecho uno de los últimos estudios en el que tengo el nombre no lo quiero compartir no me lo acuerdo de memoria que lo hizo Almeida dos Santos Francisco se llamó World in Resource Rich Northern Mozambique él hablaba de una serie de escenarios y en uno de esos hacían una diferenciación entre Somalia y Al Chabá y hablaban de que efectivamente esa Somalia de alguna manera ha generado una especie de subestado en el sur de Somalia y que de alguna manera depende estrictamente de un control territorial y de un control poblacional mientras en el caso de los Shebabs de Cabo Delgado esto en sí no se habría visualizado de ese modo hay otro estudio que habla sobre la presencia de ISIS y Al Qaeda en África Oriental creo que tengo el nombre en el trato de buscarlo pero que efectivamente lo que dicen es que la inscripción específicamente de 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 Somalia con Al Qaeda específicamente y su disrupción con ISIS haría que en realidad esta presencia de los de Mozambique pro ISIS de alguna manera generara cierta cierta disrupción y ningún tipo de vinculación de todos modos y a modo personal y esto lo he compartido con algunos colegas del Instituto de Estudios Securitarios de Sudáfrica el ISIS hemos visto de que en realidad la la idea de que los de Mozambique se vinculen con ISIS puede ser más una unidad de mediatización o de tratar de generar cierta cierto impacto prácticamente con bajos costos por decirlo de algún modo pero no que realmente haya una vinculación tanto logística o incluso ideológica con lo que es ISIS per se y esto tiene que ver porque si bien han emulado algunas que otras estrategias como pueden ser las decapitaciones o en este caso la Bayat o el uso de la bandera ha habido muchas otras que efectivamente no han hecho como era el caso de ISIS específicamente que está fuertemente relacionado con la extrema mediatización y con el uso de la morbosidad en el caso de la presencia de cierto barbarismo en el momento de desarrollar una estrategia de combate o sea los Jebabs son prácticamente ocultos y sabemos muy poco de ellos comparado con ISIS que trataba todo el tiempo de mostrarnos lo que ellos hacían lo que ellos querían es decir desde su propia imagen y perspectiva así que no en principio no habría vinculación entre ambos dos respecto de Tanzania las últimas noticias hablaron de que habrían encontrado algunos proyectiles de Tanzania cerca de la frontera de Mozambique esto de alguna manera quizás hablaría de que había un cierto operativo militar por parte de Tanzania en la zona usualmente en este tipo de conflictos cuando un estado limitrofe suele atacar al otro primero lo niega y si de última lo hace suele decir que es por error o que quizás hubo algún tipo de infiltración si ha habido cierta cooperación por parte de Tanzania respecto al control de fronteras y el tratar de identificar ciertos elementos urgentes que podían haber llegado a Tanzania y hasta donde tengo entendido esto lo están manejando vis a vis con Mozambique pero tienen información bastante cerrada al respecto Muy bien Guillermo te pregunta desde tu perspectiva en vistas de un protocolifato estilo ISIS este grupo ha dado formas de gobernanza qué tipo de relaciones ha establecido con la población creo que está un poco relacionada con la anterior Lo que sí se observa en el último año que aparentemente los llevados de Mozambique habrían tratado de desarrollar una nueva estrategia más relacionada con la idea de ganar los corazones de la gente por ejemplo cuando en el último ataque en Mozambique de Abraia en marzo se habló de que trataron de congregar a principales líderes de los barrios locales trataron de repartir dinero trataron de hacer ciertos llamamientos a una especie de insurrección generalizada y trataron de alguna manera de tratar de demostrar que vendrían a ser una especie de nuevo poder en el área no obstante como mencioné muchas veces no hay un programa de parte de los llevados ni tampoco ya sea un programa escrito ni tampoco un programa mediático donde tratan de demostrar realmente cuáles son sus intereses más o menos vamos viendo que han ido evolucionando a lo largo de los hechos vinculados por sus estrategias pero no tenemos mayor información quizás lo último que ha llamado la atención respecto a el querer atacar directamente la legitimidad del Estado fue un video que salió hace un mes más o menos si mal no recuerdo de unos efectivos con informes del ejército de Mozambique en una carretera asesinando a una mujer que estaba desnuda en medio de la carretera la cual comienzan a comienzan a hostigarla comienzan a paliarla y posteriormente uno de ellos la ejecuta directamente con una ametralladora y a partir de ahí comenzó a haber un montón de tweets diciendo que efectivamente fuerzas del ejército de Mozambique había asesinado a una mujer no obstante después o sea obvio que el Estado lo niega pero también existen algunas dudas respecto de por qué en medio de todo eso el video comienza con una mujer al lado del camino que comienzan a paliar y de dónde había salido esa mujer por qué estaba sola por qué ella estaba desnuda es decir desde luego que al finalizar el video después de que ejecutan esta mujer el camarón que estaba filmando apunta a uno de sus compañeros y dice sí somos la fuerza de Mozambique y acabamos de matar a un Sheba o sea si vos querés desprestigiar a tu enemigo que es una estrategia demasiado básica pero los medios replican rápidamente eso y en ese sentido la mala información es real y es muy tangible no podemos saber si los Sheba o el ejército de Mozambique asesinó a esa mujer si podemos definitivamente definir que las mujeres corren un grave peligro en el área como en casi todas las zonas de conflicto si podemos saber de que en este caso ha habido asesinatos o ajusticiamientos con violaciones a los derechos humanos en el área por parte de los actores involucrados lo que no podemos saber específicamente es quién fue Muy bien creo diríamos yo no veo más preguntas en el chat no sé si si hay alguna más por ahí pero mientras los demás un poco se embullan a seguir preguntando diríamos voy a hacer una pregunta a partir de lo último que hablaste porque lo había pensado y lo había leído en algún momento ¿no? la crisis humanitaria que se está dando con el tema de violaciones a derechos humanos pero fundamentalmente con asesinatos y violaciones tanto a mujeres como niñas ¿no? diríamos en últimas noticias que yo un poco leí sobre el caso ¿no? vi mucha información con respecto a ese tema es decir ¿tú has visto algo o te parece que son noticias aisladas o si efectivamente ahí está sucediendo ese procedimiento de estos grupos con respecto a violaciones de mujeres y niñas? Yo creo que como mencioné previamente en una situación de conflicto esto es casi recurrente los niños y las mujeres son las principales víctimas en este tipo de casos desde un principio sí se había mencionado que en los ataques de las aldeas los líderes locales eran las principales víctimas en cuanto a violencia física pero posteriormente las mujeres eran utilizadas para casamientos forzosos como el clásico estilo de Boko Haram en tal caso algo muy importante en jóvenes sin perspectivas también en algunas comunidades en algunas comunidades surrurales donde encuentran principalmente musulmanas donde encuentran en el matrimonio una especie de realización de su propia masculinidad pero también en el caso de los chicos para tenerlos nuevos niveles de reclutamiento de todos modos entendería que en el caso de los niños tenemos que tener cierta análisis de gap generacional porque hablamos de tres años de conflicto quizás un muchacho de 13 años quizás hoy día podría ser un efectivo pero quizás uno de 5 años o uno de 3 años considerando la alta tasa de natalidad en las poblaciones rurales o quiero decir de población menor un niño de 2 años que hayan tomado en 2017 tendría 5 o 4 y tampoco sería un verdadero elemento de reclutamiento el hecho de que varios civiles fueron afectados desde un principio si se vino viendo y ha sido recurrente una de las principales críticas a nivel internacional es que la voluntad del Estado de Mozambique de no permitir una intervención una presencia de intervención en el área incluso alcanza la intervención humanitaria y en este espacio han encontrado cierta dificultad para poder operar en la zona principalmente ahora cuando fue el ataque a Macomia donde muchos refugiados llegaron a Mueda y se encontraban con muy poca protección para poder atender a los refugiados y a los desplazados y en este sentido hace que la crisis humanitaria adquiera un carácter mayor otro elemento que dificulta saber el grado de protección de los civiles tiene que ver con que muchas organizaciones reciben sus datos del Estado de Mozambique y no pueden tener personas en el terreno para definir realmente sus números reales lo cual hace que y ante la falta de periodistas que debíamos sumar hace que realmente no tengamos ojos en el terreno como para saber cuál es el verdadero grado de dificultad pero si imaginamos que se habla de unos entre 200.000 y 300.000 imagino que el número debe ser mayor y desde luego en ese sentido de vulnerabilidad o sea creo que las poblaciones más más vulnerables como hablamos de mujeres y niños definitivamente están pasando una situación muy crítica tú en tu en tu presentación hablabas efectivamente de las acciones que había tomado el Estado Mozambiqueño justamente con respecto a la crisis pero diríamos el local el regional es decir qué accionar tiene con respecto al grupo y qué ha pasado con él no está totalmente incapacitado es decir cuál sería la situación efectivamente justo en el contexto digamos porque como bien tú explicaste bueno está claro de la incapacidad del Estado Central justamente por las propias características que tú mencionaste pero diríamos también he visto algunas noticias de que muchos de los actores locales del gobierno pues también están involucrados efectivamente pues en estas acciones entonces no sé qué no sé cuán cierto sea eso y pues te pregunto para un poco conocer tu valoración sobre el asunto porque entonces la incapacidad es total es de todos diríamos yo creo que la importancia la importancia estratégica la importancia de intereses que se sustaponen en Cabo Delgado termina siendo que lo comenté en un artículo que había escrito se genera una instrumentalización política del conflicto es decir todos podemos entender que los conflictos son malos o sea pero definitivamente los conflictos suceden y desde el punto de vista político un conflicto es una especie es como que quisieras mezclar todas las variables para poder repartirte nuevamente el poder se han generado Cabo Delgado son las provincias más ricas del país es una de las más pobres al mismo tiempo ha sido pobre a lo largo de toda su vida históricamente ha sido clave para los procesos insurreccionales de Mozambique fue la cuna del FELIMO del Movimiento de Independencia por Mozambique exactamente de hecho en su momento hubo hubo un intento hubo uno de los generales de FELIMO que era Maconde y era de Cabo Delgado y quería generar una secesión de Cabo Delgado y de hecho terminó siendo asesinado por mismos locales de Cabo Delgado o sea es decir internas muy complicadas dentro de la FELIMO también a lo largo del tiempo se habla de que había dos grandes facciones entre los norteños o sea que venían digamos del área de guerra en la época de Independencia que se empezaron a formar en Tanzania que eran de Cabo Delgado de la zona norte y otros que venían del sur principalmente de Maputo y que tenían dos visiones distintas respecto de cómo organizar el poder a nivel nacional y que esto incluso el día de hoy se traduce en la lucha de poder entre varias élites al interior de FELIMO por el acceso a los recursos como mencioné previamente hasta 1991 Mozambique era un estado que ascribía al socialismo pero desde el 91 en adelante si bien entró a un sistema de mercado aún mantiene ciertos elementos vinculados con el sistema marxista y uno de esos es el control de tierras y quien controla la tierra controla los recursos y en ese sentido los recursos tanto los gasíferos como también los recursos minerales se encuentran en el suelo y en ese sentido creo que si tomamos a un estado que se encuentra desde sus inicios gobernado monopolizado por un partido hegemónico como es el FELIMO que a lo largo de todo este tiempo ha estado signado por ciertas élites al interior de este partido o sea que pelean y amistan el poder que en el medio de estas circunstancias o sea ese estado ha estado signado por varios casos de corrupción o clientelización o de neptocracia o sea por parte de la utilización del estado para obtener recursos y hoy en día se encuentra de que la región más pobre y una de las más ricas tiene una mina de oro como los yacimientos de Robuma puede definitivamente hacer que la lucha de interés o sea por obtener esos recursos sea válida no lo dudo creo que hoy en día bueno a nivel internacional se ha analizado el gobierno de Mozambique por haber malversado 2.2 billones de dólares en fondos que iban para el desarrollo y los utilizaron para cuestiones privadas creo que un sistema que puede permitir eso también podría permitir una lucha de poderosa para obtener recursos tan valiosos como pueden ser los hidrocarburíferos o los minerales que hay en el lugar entonces me parece que la incapacidad del estado tiene que ver mucho con una con una serie de trabas internas o con una falta de coherencia a nivel interno respecto de qué hacer con cabo del lado o qué hacer con lo que existe en el lugar y en este sentido a mí me da a entender esta hipótesis de la instrumentalización política es decir no armaron a los llevados o quizás no llamaron a una intervención extranjera pero ante la situación de conflicto se abre una ventana de oportunidad ya sea para modificar las reglas del juego o modificar las reglas de status quo es un arma de doble filo es un juego muy peligroso pero no serían los primeros y los últimos que lo harían muy bien no sé si hay otros que tengan alguna pregunta comentario yo a mí se me se me ocurre otra diríamos porque ya sé que en algún momento de la de tu presentación hablaste diríamos un poco del papel que juega la SADEC es decir diríamos que es la comunidad regional a la cual Mozambique pertenece y pertenecen los integrantes de la región y que por tanto tendrían que tener una posición y un papel importante en una situación de conflicto que atañe efectivamente a la comunidad regional y creo que diríamos un poco lo esbozaste pero no fundamentaste un poco en eso y quizás a lo mejor podría aprovechar para un poco hablar por qué la SADEC diríamos no ha tenido un posicionamiento fuerte a pesar de esa ayuda diríamos en términos de seguridad que hablaste pero porque todo lo que sucede en Mozambique por supuesto no solamente afecta a Tanzania y a los países más cercanos sino también a la comunidad en sí misma y a su propio funcionamiento entonces esa es una y te voy a hacer la última diríamos con ahora un poco de optimizar el tiempo y yo pensando y creo que en algún momento en tu respuesta si te das alusión a Boko Haram diríamos que es un poco el mismo enfrentamiento que tiene que asumir el Estado nigeriano con el caso de Boko Haram y bueno en este caso el Estado Mozambiqueño diríamos puede haber o alguna o tú notaste en lo que has visto alguna coordinación de estas comunidades regionales y de la CDA por un lado que efectivamente está jugando un papel muy importante con Nigeria a la cabeza y con el tema de la seguridad con la SADET en sí misma o quizás de manera bilateral como mismo planteaste con el caso de Tanzania y Mozambique era un poco eso cuando habló de la SADET en un principio habíamos recibido una serie de datos que hablaban sobre presencia de angoleños que estaban viajando a Mozambique el ejército de Angola viajando para allá una de las fotos que más marcaban una foto de helicóptero viendo una columna de personas en el medio de la sabana y supuestamente era el ejército de Angola o sea no podíamos saber efectivamente si era también nos habló del ejército de Mozambique operando en el área con la misma foto tampoco lo podíamos saber había otra foto de un grupo de militares también aparentemente en un puerto lusoparlante porque lo único que se veía era una foto que decía Saida sin ningún tipo de identificación y supuestamente eran también el ejército de Angola viajando para Mozambique dejando de lado todo este tipo de modos en realidad había como mucho interés de tratar de decir bueno mira acá regionalmente esto está cada vez va a haber mayor intervención pero no se podía realmente validar nada de todo eso hubo una reunión de la SADEC efectivamente y a partir de ahí dijeron bueno vamos a poner un poco de cartas en el asunto respecto a que sea Mozambique ahora uno de los principales países que les interesaría un poco la cuestión de Mozambique en cuanto a su propia seguridad son los limítrofes a Mozambique y esto vendría a ser Tanzania como efectivamente hablamos Zimbabue Malawi en tal caso aunque geográficamente tiene una diferenciación o sea tiene la goñanza y está un poco más alejado cerca del área pero alejado geográficamente y Sudáfrica propiamente dicho por una cuestión de recursos tanto energéticos como es con la vinculación que tienen con la represa de Kaonda creo que es no recuerdo bien el nombre ahora y también por el hecho de que Sudáfrica de alguna manera se potencia como uno de los principales reactores a nivel regional en este sentido hubo una reunión y el tema fue y de hecho también tuve para participar en una charla que hicieron también en Sudáfrica respecto a este tema y fue bueno qué elección se puede sacar o sea la SAC qué es lo que va a hacer en su constitución o en su carta se habla efectivamente de que ante un problema interno de alguno de los estados o sea se puede generar una intervención y que la cuestión de la seguridad es prioritaria para la SAC ahí estamos bien la SAC tiene potestad para poder operar en el área de Mozambique pero también depende de la voluntad del estado y Mozambique hasta ahora es la primera vez que se reúnen en el espacio multilateral para decir bueno de todos los temas que tengo que hablar tengo esta cuestión de cabo delgado acá en el medio y no puedo dejar de obviarla pero lo que se terminó sucediendo fue que hubo un doble debate dentro de la SAC y era ok si Mozambique tiene una especie de protoguerra civil o una insurgencia interna entonces estamos hablando de generar una intervención o una ayuda basada en un enfoque contra insurgente eso significa apoyar directamente a las fuerzas armadas de Mozambique para poder contener el área ingresar al área y buscar y destruir o de alguna manera desarticular a una fuerza que opera logísticamente en un lugar y al ser una insurgencia tendría que tener dos objetivos o la derrocamiento del Estado o la secesión del territorio cosa que tampoco lo sabemos porque los Jebap no lo hace por el otro lado está la otra lógica no es una organización terrorista a ver es decir son musulmanes están radicalizados tienen una bandera de ISIS hay muchos elementos que pueden decir que efectivamente lo son aunque no hay programa y tampoco hay objetivo pero si fuera una organización terrorista hay que hacer una intervención que sea un apoyo contra terrorista y al ser contra terrorista el apoyo no va por las fuerzas militares sino que en realidad tendría que ir por las fuerzas de seguridad entonces el enfoque protocolarmente es completamente distinto bajo estos dos dilemas es que al no ponerse de acuerdo porque no podemos definir lo que los Jebap realmente son es que la SAC a mi interpretación ha ganado cierto espacio de tiempo para no intervenir y por qué entiendo que no quieren intervenir porque me parece a mí que desde el punto de vista de sus agendas políticas locales tienen una serie de compromisos y limitaciones que hacen que involucrarse en un asunto como el de Cabo Delgado termina siendo contraproducente en el caso de Zimbabue muchos sabemos que pasó de un golpe de estado hace un año a un proceso bastante inestable o sea de construcción del nuevo elemento político que está fuertemente sesgado por una grave crisis económica y también social en este sentido las capacidades económicas del gobierno de Zimbabue son bastante limitadas la pandemia también lo ha afectado gravemente y en este sentido entiendo que generar una campaña o una intervención a nivel extranjero no estaría dentro de la agenda que haría más popular al gobierno de hoy día entonces me parece que en ese sentido las cuestiones internas generan una mayor demanda como para generar aventuras al exterior en el caso de Sudáfrica quizás tendría una especie de mayor obligación al hacerlo al respecto pero entendiendo de que quizás el espacio en el cual operaría Sudáfrica sería a través de la Unión Africana y a través del programa de Sani Estegans que ha sido uno de los principales puntos en cuestión en su agenda en la presidencia del organismo pero también Sudáfrica tiene el caso de 2016 si no me equivoco cuando mandó fuerzas a intervenir en República Centroafricana y realmente tuvieron que tuvieron que replegarse debido a una poca capacitación una falta de apoyo del Estado y también una falta de apoyo local para poder operar en el área entendiendo que Mozambique no quiere actores extranjeros en el lugar quizás arriesgar los efectivos de Sudáfrica en una región como Cabo Delgado también podría ser contraproducente y en este momento el gobierno de Silvio Ramaphosa entiendo que se encuentra fuertemente también ligado a mejorar las cuestiones locales tanto para superar el problema del State Capture que ha sido la fuerte herencia que ha venido por el gobierno de Jacob Zuma como también para poder potenciar un poco la imagen externa de Sudáfrica a través de la presidencia unión africana y su permanencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entonces en ese sentido quizás colocar tropas en el terreno en Mozambique también le sería bastante complicado y contraproducente para su agenda política local si bien actualmente hay una operación naval que realizan los sudafricanos que es la operación Cooper desde 2010 2011 que en realidad es una operación contra piratería en el canal de Mozambique y creo que este año también la han mantenido como para generar cierta observación en el lugar creo que sería la única la única operación relativamente militar de otro gobierno operando en el área pero esta tiene apoyo de Mozambique y de alguna manera no opera para el conflicto de Cabo Delgado per se sino que en realidad tiene un carácter más tradicional y serviría como para Sudáfrica decir que siguen apoyando y no tendrían que hacer nada más al respecto creo que hasta que Mozambique no genere una posición clara respecto a que necesita apoyo externo o no y los estados no generen no tengan un mayor margen de maniobra como para tener una aventura externa creo que la SAC en ese sentido no tendría la voluntad política como para los actores de la SAC no tendrían la voluntad política como para poder tener una respuesta más clara respecto a lo que sucede en Cabo Delgado esa es mi perspectiva Sí fíjate que yo no quizás a lo mejor no me expresé bien pero no me refería tanto a intervenciones militares porque no son muy dadas las intervenciones militares creo que no no han diríamos dado el efecto suficiente y efectivo en otras experiencias me refería un poco a la posición política con respecto al conflicto y si efectivamente ha mediado en términos políticos no en términos militares diríamos es decir qué posición ha jugado justamente la comunidad con el liderazgo de Sudáfrica a la cabeza ¿no? y ahí también viene esa relación de la cual tú hiciste de la Unión Africana es decir diríamos porque la coordinación de las comunidades regionales con la comunidad más amplia que es la Unión Africana diríamos ahí podría tener una voz un poco no de intervenir en términos militares ¿no? sino un poco de presionar una posición más clara como bien tú dices ¿no? del Estado mozambiqueño justamente con esa situación ¿no? es un poco más en términos políticos que militares entienden que entienden que justamente el problema de Cabo Delgado es un problema de carácter regional o sea sería quizás el principal conflicto armado que tendría en la región del SAG y desde luego es algo que complica y que de alguna manera tiene que como digo entrar en la agenda de lo que la organización realiza lo que terminó la última reunión fue un apoyo un apoyo tácito o sea verbal a Mozambique respecto a o sea apoyamos tus medidas es decir tratar de solucionar el conflicto de última si no querés que nos metamos podamos respetarlo pero tenés que solucionar el tema es decir hay una gran cantidad de inversiones hay un problema estratégico en el centro de la región o sea porque hablamos de cuestiones comerciales que van con el Canadá de Mozambique que afectan a toda la SAG hasta hace poco hay un proyecto de conectar Wildis Bay con Nakala y en este sentido la desestabilización del Cabo Delgado o la potencial desestabilización del Mozambique Central pone en peligro varios proyectos de la SAG entonces en este sentido entiendo que hay preocupación pero el debate ha estado vinculado con que bueno intervenir quizás como decías muy bien se llevó un poco el sesgo de lo militar pero intervenir ¿qué es intervenir? era la gran pregunta intervenir es apoyar financieramente intervenir es darle la veña y darle el apoyo directamente intervenir es ayudar humanitariamente o intervenir es teniendo botas en el terreno creo que la medida botas en el terreno está completamente como fuera de la mesa o sea no la pueden desechar pero nadie la quiere tocar y la cuestión es bueno de qué modo pueden mantener el apoyo de Mozambique entendiendo que hace tres años que el enfoque de Mozambique no ha logrado no ha logrado contener el conflicto sino que lo ha logrado potenciar entonces es como que entiendo que Mozambique se está empezando a convertir en una especie de actor poco confiable para poder lidiar con esto pero en la medida que tampoco dé pie o dé espacio para poder tomar una acción más intespectiva por parte de la organización creo que creo que ahí existirá el dilema de bueno que se interpone primero la soberanía del estado miembro o la seguridad o la seguridad colectiva y creo que va a ser el debate que van a tener a futuro y creo que no es un debate que realmente quieran tocar hoy día sí yo definitivamente que trabajo un poco mucho más las comunidades regionales se crece uno de los desafíos importantes no solamente en términos económicos sino también en términos políticos y de seguridad es algo que efectivamente están estancados las comunidades regionales que no han dado eficiencia no justamente para la resolución de conflictos no sé si creo creo que no hay más preguntas en el chat diríamos creo que hemos estado no sé dos horas o más de dos horas no ha sido no sé si Tatiana si Lía si creo que estaba Silvia por acá no sé si se tuvo que retirar tengan algún comentario alguna pregunta sino para ir cerrando yo tengo muchas más pero diríamos yo me puedo quedar más hablando más con Ricardo porque tengo más dudas y mientras más habla más dudo me crea lo cual está muy bien pero pero diríamos sé que en algún momento tendremos que cerrar no entonces no sé Tatiana si si quieras decir algo Lía sino pues un poco cerramos con el tema extraordinaria extraordinaria presentación Ricardo muy muy completa a nivel histórico y también contextual para aquellos que no somos tan estudiosos de estos temas en específico yo creo que podríamos dar lugar al cierre Mirna sé que sí que ha estado igual muy emocionante la discusión que han tenido los dos pero creo que sí podríamos ir avanzando hacia el cierre Muy bien pues yo realmente me sumo a las felicitaciones de Tatiana Ricardo es decir no había tenido el gusto de escucharte así que creo que vamos a estar en contacto más a menudo creo que tendremos que hacer cosas junto junto con Silvia y la verdad ha sido un placer lo he disfrutado muchísimo he aprendido un montón porque es es un país que conozco históricamente pero que en los últimos años diríamos como que no llevo un poco el ritmo de lo que está sucediendo pero sí tengo muchas referencias históricas bueno conoces tú mejor que yo las relaciones y los vínculos estrechos que hay entre Cuba y Mozambique y la lucha de Mozambique por su liberación entonces diríamos ahora me quedas con una me voy a quedar con una tarea pendiente porque tengo una embajadora en Cuba que conozco que está en la región y tengo un profesor que está dando clases en Mozambique a ver si nos ayuda a buscar información entonces creo que esas redes son importantes porque como bien tú dijiste es decir hay una escasez de información tremenda sobre el tema porque yo me dediqué un poco estudiosamente a mirar sobre el tema antes que tú presentaras y si efectivamente hay mucha hay mucha divagación y mucha información dispersa y los medios diríamos no son tan académicos y no se encuentra tanta información académica sobre el tema así que lo que tú has hecho y la investigación que has hecho con respecto a entender la problemática que está pasando ahí sin estar en el terreno es fabulosa definitivamente sumamente meritorio a mí solo me gustaría cerrar creo que no tengo más nada que decir mejor que lo que has dicho tú no más de una hora pero sí me gustaría un poco digamos un poco volver a que estamos hablando de conflictos en África que son extremadamente complejos de resolución y que pasan por tantos niveles por el nivel local el nivel regional el nivel perdón perdón local nacional regional y internacional y que todas esas dimensiones complejizan efectivamente una resolución inmediata efectiva y que muchos elementos se van mezclando efectivamente en ese conflicto pues no solamente en la explotación de los recursos diríamos economías informales redes con otros grupos es decir diríamos hay una mezcla efectivamente de elementos que bueno que en cualquier país de África complejiza mucho el entendimiento de los conflictos en el continente así que te agradezco muchísimo creo que los que nos hemos quedado aquí pendiente todo este tiempo ha sido enriquecedor efectivamente tu presentación y esperemos que este sea el inicio de muchas otras y que podamos hacer muchos más trabajos en conjunto muchísimas gracias a los 11 que nos hemos quedado hasta el final listos como buenos combatientes ¿no? para para felicitar a Ricardo así que muchísimas gracias también a Tatiana a Lía a Jerónimo que por cuestiones laborales se tuvo que salir a Silvia justamente por la oportunidad de poder estar aquí y compartir contigo muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes por el espacio también por tu participación quizás lamento que me extendí mucho en toda la charla y ya nos damos más un poco el espacio para las preguntas de todas maneras nada les dejo acá en el chat mi mail y mis redes para si alguno quiere generar alguna pregunta o algo o ver alguna publicación que está ese es mi mail esa es mi red social y acá les dejo mi mail para que sí dame el email porque como yo no soy de redes sociales eso no lo puedo revisar y ahí les dejo el mail para cualquier biografía o información que quieran tengo unas cuantas carpetas de Mozambique y bueno si hay que volver a reestructurar o revivificarlos con todo gusto pero sí me parece que podemos aprender mucho de eso tanto para entender conflictos africanos en particular para entender conflictos modernos en general e incluso o sea para mejorar mucho nuestra capacidad como analistas porque realmente es un gran desafío poder procesar un montón de información y de desinformación que tenga cierta coherencia y creo que aún así se dificulta un poco pero por lo menos o sea ahora cuentan con ciertos elementos por el momento que vayan a leer algo sobre Mozambique para decir ok esto puede ser esto puede ser o no esto tengo que verlo con Dalot o cuál ojo y me parece que el caso de Cabo Delgado tiene esa particularidad que justamente nos incita a superar esos límites por eso bueno por eso está bueno creo que no hay muchos tampoco analistas hispanohablantes que estén hablando sobre el tema lusos seguros y anglosajones también pero pero bueno es un buen espacio también para sumar a otro que se interese con todo gusto acá estaremos muy bien de todas maneras el tiempo que le dedicaste a presentarnos el tema era necesario para poder efectivamente entender la complejidad del asunto así que creo que pues meritaba efectivamente que pues estuviéramos tiempo planteando la situación porque a veces cuando se trabajan o por lo menos a mí me ha pasado que muchas veces alguien analiza los temas de conflicto y bueno nos quedamos un poco en la contemporaneidad y no vemos como ese fenómeno histórico y ese recorrido del fenómeno como ha pasado y a veces no lo entendemos claramente entonces creo que el repaso histórico la manera efectivamente en que tú has entendido a partir de hipótesis cómo se va gestando y se va originando el conflicto las manifestaciones y sus características diríamos me parece que ha sido fabuloso y eso que tú decías al principio cuando planteaste es decir la metodología a utilizar efectivamente es muy importante después en otros momentos personales preguntaré a los argentinos por qué les gusta tanto los temas psiquiátricos y los temas de seguridad ¿no? es decir ¿por qué siempre tienen esos cortes ¿no? en los temas sociales pero bueno es eso otra mesa diríamos pues un gusto muchísimas gracias que todos estén muy bien listo ha sido un placer verlos nuevamente con tanto trajín y tanto trabajo así que encantada nos quedamos vamos a ver